... Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Por fin viernes. Esta noche les vamos a ofrecer un gato especial. Son tantos los temas que hemos tratado y repasado esta semana y tan importantes... ...que creemos que es necesario volver a reproducir para todos ustedes algunos de ellos. Algunos que son fundamentales recordarlos. Tenemos la mirada puesta en la manifestación que se va a llevar a cabo pasado mañana, domingo en Barcelona. A Turem al COP separatista, paremos el golpe separatista. Reza el lema de la manifestación en defensa de la libertad, la democracia y la convivencia. Un llamamiento muy necesario al que les invitamos a que acudan. Residan donde residan, porque lo que está en juego en Cataluña es mucho y es de muchísima importancia. A las 12 desde la plaza de Urquinaora en Barcelona. Estos son algunos de los motivos por los que la libertad está en juego en esa comunidad autónoma. Estos de esta misma semana ocurrían en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero el día a día de los catalanes que no quieren separarse de España no es fácil. Van a ver cómo se señala, a través de aplicaciones del teléfono móvil, a los establecimientos que no atiendan, rotulen e informen en catalán. ¿Por qué se hace? ¿Para qué? Pues ni más ni menos para ir a por ellos y que sean ajusticiados, socialmente hablando, se entiende. La falta de libertad que se vive en Cataluña se produce por diferentes motivos en el resto de España. Es el caso de lo que ha ocurrido esta semana con Alicia Rubio, la profesora de un instituto madrileño en Leganés. Es autora de un libro contra la ideología de género y, por ello, las hordas de Podemos y de la izquierda más radical se han lanzado contra ella para buscar su linchamiento civil. Le montaron un escrache el pasado miércoles a las puertas del instituto a ella y a su marido, el director del centro, por discrepar de lo políticamente correcto y por defender que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus valores, a sus creencias. Pero todo ello arrancaba el pasado viernes, cuando en otra universidad pública, la Complutense de Madrid, las huestes de izquierda salieron a la calle para impedir que se produjera un debate sobre la libertad de expresión. Nuestras cámaras se infiltraron entre los radicales, entre los escapuchados, y vimos cómo eran sus tretas y su lenguaje violento. ¡Suscríbete al canal! Lo verán en los próximos minutos. También tendremos tiempo de recordar lo mal que está nuestro país para permitir que no se respete ni la propiedad privada. Ni la policía, ni los jueces, ni las administraciones, ya sea a nivel nacional, autonómico, municipal, pueden hacer nada para frenar este fenómeno vandálico que se está expandiendo por toda España, que es la ocupación. No hay seguridad jurídica en nuestro país. Si alguien entra en su casa, la ocupa, cambia por ejemplo el bombín y la cerradura, échese a temblar porque la ley protege al ocupa, al vándalo, al criminal, no a la víctima. Así de claro, así de triste. Van a ver cómo nuestras cámaras han demostrado además cómo funciona un clan Ocupa de Barcelona. Atención, vigilan durante 48 o 72 horas una casa. En cuanto los dueños la abandonan, entran en ella. Entran, por cierto, unas 10 o 12 personas, la mayoría niños, y ahí se quedan. La policía acude a ver a tanto niño, no puede hacer nada, con lo que tal han venido, se van. Los Ocupas están una temporada en ese domicilio para luego, al cabo de unas semanas, pedir un rescate para devolver a sus legítimos dueños el piso. Lo han oído bien, ¿eh? Suele ser unos 5.000 euros a cambio de tener su piso de vuelta. Eso sí, imagínense en qué pisos, en qué condiciones, mejor dicho, ha quedado esa vivienda. Si les parece, comenzamos ya este Gatalagua tan especial e interesante. Espero que les guste y que lo disfruten. Hacemos un minuto de publicidad y entramos en materia. Hasta ahora. Vámonos a ir hasta la Universidad Complutense porque, como saben, el pasado viernes se intentó llevar a cabo en los aledaños de la Facultad de Derecho, en las entradas de los jardines. Fíjense, esto es la gente que recibía al famoso autobús de Azoir, al partido Vox con Rocío Monasterio a la cabeza y otras personas que estaban en contra de la ideología de género. Y estos son los que intentaron, con micrófono en mano, dar ese discurso, hablar de la libertad de expresión. Se invitó también a los que estaban ahí presentes a que discrepasen en libertad de lo que decía ese autobús o de lo que dicen las personas contrarias a la ideología de género, pero han visto algunas de las imágenes. Muchos de ellos iban encapuchados y, finalmente, se impidió con gritos de diferente tipo. Esos no van encapuchados, pero los de la imagen anterior sí que iban. Y a nuestros camarógrafos, a nuestras cámaras y a nuestros periodistas también se intentó arrancar los cables para que no grabasen. Iban preparados, como van a ver ahora con nuestra cámara oculta, con Spice, para directamente, en el objetivo de las cámaras, evitar que se grabase ningún tipo de imagen. En definitiva, vamos a mostrarles la primera de las dos partes de nuestro equipo que se infiltró, o, digamos, entre los manifestantes, para ver cuál era el ambiente, si dialogante o no, que se manifestaba, o que se respiraba, mejor dicho, el pasado viernes. Viernes, 10 de marzo, 5 y media de la tarde, un equipo de Intereconomía llega a la Facultad de Derecho. Nos adentramos en uno de los grupos más radicales que se han dado cita para boicotear la conferencia en la Complutense. Nada más llegar, dejan claro a lo que vienen. Todos sabemos cuál es lo que estamos aquí, ¿vale? Y vamos a impedir que esta gente entre en la facultad, porque no podemos permitir que gente así unere los derechos de ciertas personas, de ciertos colectivos. Pero lo que parece que en un primer momento va a ser un asentamiento pacífico, poco tarda en torcerse. Jóvenes portando banderas arcoiris y pancartas con lemas reivindicativos en defensa del colectivo LGTBI, que supuestamente son estudiantes, pero pronto descubrimos que no es así. Un joven de hace oír intenta entrar a la universidad, pero se lo impiden entre amenazas y empujones. Si iba a ser algo pacífico, ¿por qué desde un primer momento ocultan su rostro? De repente, Ricardo Alonso García, el decano de la Facultad de Derecho, se acerca a los manifestantes. Aquí no hay nada autorizado, estamos de acuerdo a todos, no hay nada autorizado. Ven para allá para decir que ese autobús se tiene que retinar de este retino. El mismo que solicita a la Policía Nacional no intervenir. A pesar de las imágenes, de la agresividad en sus movimientos, la policía no actúa. Tras comprobar que los de la Asociación del Autobús Naranja no se acercan ni intentan relacionarse con los violentos, los radicales deciden ir hacia ellos y nosotros continuamos grabando. Entonces, comienza lo que nadie esperaba. Bueno, ¿y qué se esperaba? Ahora lo verán, porque es cuando evidentemente se acercan al autobús y ahora en esa segunda parte también de estas imágenes. Pero sí que me gustaría, quería verlo dividido, sobre todo para que vean ustedes lo que son los preparativos de por qué no podía haber sido un recibimiento pacífico, desde luego la gente sin las capuchas, sin llevar la cara tapada y que llegan a ir. Oye, autobús o miembros de Vox o miembros que estáis en contra de la ideología de género, no sois bienvenidos por este motivo o por lo otro, fuera de aquí y que hubiesen establecido un debate. ¿Por qué se tiene que haber recibido con esa agresividad? Que ahora hay más imágenes y la agresividad no nos la inventamos. Los pasamontañas no nos las inventamos, las capuchas no nos las inventamos. ¿Por qué tiene incluso que ocultar su rostro? Bueno, es que hay una cosa previa, Gonzalo, que es este decano que dice que no estaba autorizado. Una verdad, Medias es casi una mentira. El acto estaba autorizado. Había incluso un aula designado. El acto hay que decir que era un debate sobre la libertad de expresión. Esto es de lo que se estábamos hablando. Había un debate programado sobre la libertad de expresión. Está autorizado el mismo lunes por escrito por el vicedecano de alumnos de la Facultad de Derecho. Está autorizado en el aula 13 de la Facultad. El jueves, la víspera, ante el cariz que estaban tomando estos radicales, deciden anular esa autorización. Y entonces se inventan una excusa cualquiera que no estaba organizado, pues no sé qué asociación y tal, pero autorizado estaba. Lo que están haciendo en la Facultad de Derecho Universidad Complutense es sustraer a sus alumnos de un debate muy interesante, que es precisamente el debate sobre la libertad de expresión. Mire, Iván, perdón, ahí tenemos los correos. Buenos días. Vamos a ver el anterior. A ver si podemos ver el anterior donde se autorizaba. Buenos días, podéis utilizar el aula 13 de la Facultad para la conferencia que organizáis este viernes día 10, que tiene un aforo adecuado para sus necesidades de 84 personas. El correo seguía, pero aquí es como desde la Facultad de Derecho se autorizaba. Y al día siguiente, este era el miércoles, al día siguiente jueves, buenos días, siento comunicarle que no podrá disponer del aula reservada para la actividad que tenía prevista celebrar mañana viernes, cuando ya todo el mundo se la había convocado, porque dicen al no estar organizada por una asociación de estudiantes inscrita en la Facultad. Estaba igual de organizada o de no organizada por una asociación el lunes que el jueves, o sea que eso es una excusa que se han sacado de la manga. Insisto, el tema era la libertad de expresión, y hablaban un representante de Hazte Oír, una persona de Vox, hablaba Cáque Minuesa, que es un periodista bastante conocido, bueno, en fin, hablaban cuatro personas diferentes que tenían o que venían de sitios distintos para hablar de libertad de expresión. Cuando digo para hablar de libertad de expresión en una facultad de Derecho, me imagino que estamos hablando de debatir, de contrastar ideas, no de estar de acuerdo en todo lo que se dice. Uno podrá estar de acuerdo, otro podrá proponer una idea contraria, en eso consiste la libertad de expresión, y sobre todo, en eso consisten los debates, y en eso consiste la formación universitaria, en escuchar una opinión y la contraria, y ser capaces de debatir y de rebatir las ideas del contrario sin llegar a usar las manos, y sobre todo permitiendo que se expresen ideas que son perfectamente normales y que están todas dentro del marco jurídico que nos ampara, que es el de la Constitución. Por lo tanto, impedir un debate sobre la libertad de expresión es la mayor ironía que se puede producir en una facultad de Derecho de una universidad como la Complutense, impidiendo precisamente la expresión, o sea, es la ironía de la ironía, no se puede hablar ni siquiera de la libertad de expresión. Así es como está la universidad hoy, y así está, no por casualidad, sino porque durante muchos años, de nuevo, los gobiernos no han hecho nada por permitir, o por fomentar, o por garantizar que la libertad de expresión esté en todas las facultades. La universidad está en manos de los radicales, e insisto, esto es como lo de Cataluña, los separatistas, no es una casualidad, es que unos, antes hablábamos de los nacionalistas, ahora podemos hablar de los radicales, llevan décadas, pero décadas, continuando con una idea muy clara, con un plan muy claro y ejecutándolo. Y del otro lado no se han encontrado a nadie. En Cataluña no se han encontrado al Estado, en la facultad no se han encontrado a nadie, y mucho menos este decano que parece que está del lado de los más radicales por las declaraciones que ha hecho hoy, no se han encontrado a nadie, que esté defendiendo a la libertad de expresión. Sí, sí, yo estoy con vosotros, estoy con vosotros, lo veréis. Pero bueno, venga Gonzalo. Bueno, yo vaya por delante que cualquier gesto de violencia siempre tendrá mi condena. Lo que no voy a hacer es crónica de estilo y detenerme demasiado en si la ropa es de una manera o de otra. Ahora, me fijaré mucho en los hechos y cuando haya violencia encontraréis siempre en este caso y en cualquiera, venga de quien venga, mi más rotunda condena. Ahora bien, yo creo que hace oír, perdonadme el lenguaje a lo mejor un poco coloquial, son unos montapollos, y eso es lo que me da la impresión de que han intentado hacer en esta facultad. Yo no suelo ir a sitios donde no me invitan, es verdad que estaban invitados previamente, pero este decano no es este decano, es el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense que ha advertido por un grupo de alumnos, bueno, pues tomar la decisión de rescindir esa invitación previa. En ese momento no sé qué hace el autobús de hace oír, sino es provocar el acercarse a la Universidad Complutense, en lo que yo creo que es un gesto de provocación, como creo que con ese autobús llevan haciendo a lo largo de los últimos días parándose en la Plaza de las Cibeles, e incluso siendo vigilados por un posible delito de odio con unas investigaciones judiciales. Con lo cual, yo quiero intentar ver las cosas desde los dos puntos de vista. Evidentemente, pues los chavales de 17 años que están en una facultad politizada, donde se estudian ese tipo de enseñanzas y quizás, bueno, pues unos alumnos muy activos y algunos puede que incluso haciendo un uso de la expresividad por encima de lo que pudiera ser tolerable. Pero yo creo que es una provocación lo que ha hecho hace oír, y creo que lo lleva haciendo dos semanas, buscar, no sé qué vamos a ver en las siguientes imágenes, insisto, si veo algún gesto violento, estaré al lado de quien sea la víctima de ese gesto. Pero yo creo que han ido a montar un pollo, y que es lo que han conseguido, y es lo que llevan haciendo dos semanas con ese autobús naranja, que yo creo que es una vergüenza y que creo que incita al odio. Bueno, bien, bien. Ahora lo escucharemos, pero bueno, esto, Gonzalo, que me parece bien el argumento, sí, sí, un segundo, pedía la palabra al profesor, pero es como, bueno, profesor, y luego vemos más cosas. A mí la verdad es que me da pena que salgan estas imágenes en la Complutense, en este lugar donde yo he estudiado, hice la carrera, hice el doctorado, he sido profesor de la Complutense, precisamente en el mismo departamento del actual decano, Ricardo Alonso García, por el que tengo un profundo respeto. Universidad significa universalidad, y por lo tanto yo creo que en la universidad tienen que caber todo tipo de opiniones y de posturas. En este sentido, no estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo, en el que el autobús de Hazte Oír está montando pollos, yo de momento los que he visto no sé lo que vamos a ver en las siguientes imágenes, pero lo que hemos visto ahí es que los que están montando el pollo son unos señores que ya de momento van a un sitio con la cara tapada, cuando vas a un sitio con la cara tapada, mal síntoma. No sé, repito, lo que vamos a ver en la segunda parte de las imágenes, pero yo de momento no he visto montar un pollo al autobús de Hazte Oír, ni Hazte Oír, porque simplemente pasé un autobús por Madrid diciendo las cosas que han dicho, con las que se podrá estar de acuerdo... El juez no está investigando por si es un delito de odio. Me parece perfecto que se esté investigando, que se investigue, que se investigue, tú podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo. El juez tiene todo el derecho del mundo a investigar, pero nosotros también tenemos todo el derecho del mundo a decir que para nosotros eso no es montar un pollo, el pasear un autobús por Madrid. A mí me parece que se han montado más pollos con otras iniciativas subvencionadas por no se sabe quién, diciendo que las niñas tienen pene, los niños tienen vulvas, etcétera, etcétera, y se ha puesto en determinadas paradas de autobús, en determinadas marquesinas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una imagen, en este caso, vale más que mil palabras, yo creo, y estamos asistiendo al pollo que han montado estos señores y estos radicales. A mí me gustaría que en la facultad de Derecho, la facultad de Derecho, se pudiese tranquilamente debatir. Esto era una mesa redonda en la que se iban a debatir una serie de posturas con las que podemos estar de acuerdo o no, repito, pero vamos a dejar que libremente se debatan en un espacio de una universidad pública. Quizás me esperaría, por decirlo de una manera más taimada, para plantear esto que decís, que es verdad que la facultad de Derecho tiene que ser un lugar donde, estoy de acuerdo con vosotros, casi me esperaría que el juez se pronuncie sobre acto de ir. Pero ¿qué tiene que ver acto de ir? Es que acto de ir no tiene nada que ver aquí. A mí es que el juez se pronuncie o no se pronuncie. Esta es una mesa redonda donde vienen cuatro personas. Uno de ellos es Ignacio Suaga de acto de ir. Otra de ellas es Alicia Rubio, que ha escrito un libro sobre la intolerancia de la ideología de género. Otra de ellas es Redfío Monester y Vox. Otra de ellas es Kakemi Nuestra, que es un periodista. ¿Por qué nos estamos enfocando en acto de ir? Hombre, yo he visto un autobús bien grande. Hombre, yo he visto muchos autobuses. No, pero ahí es la puerta de la universidad. Yo quería decir, vamos a ver, lo primero. Donde hay enmascarados hay cobardes infinitos y además se roza la delincuencia. Vengan de donde vengan. Y en eso comparto decir, unos tíos que van enmascarados ya no van en un tono ni dialogante ni democrático, sino en un tono de delincuencia. El pasamontañas es el uniforme de trabajo de los delincuentes. Y ahora, si a la universidad les parece normal que la gente vaya tapándose las caras, a mí me preocupa la universidad que tenemos. En segundo lugar, secuestrar la libertad de expresión me parece un atentado gravísimo. Porque, claro, si al final el contraponer ideas con las que no estás de acuerdo supone una provocación, un odio y un delito, esto es un problema. Porque al final vamos al pensamiento único. Yo no creo que Rosa Díez, Fernando Sabatero, Felipe González, cuando aparecen por la universidad de Derecho, vayan provocando. Pero es que les recibieron igual. Es que ya está bien del pensamiento único de la facultad de Derecho. No, no, yo digo lo mismo. Es decir, en la facultad de Derecho, en esa universidad, no dejan hablar a nadie. Son unos tiranos y unos dictadores totalitarios. Entonces hemos tenido que pasar, en España, de la inquisición de la Iglesia durante tropecientos años a la inquisición del pensamiento único progresista de la izquierda. A la inquisición que en este momento además marca la ideología de género que impone el lobby sopa de letras. Porque esto es una persecución. Fernando Sabatero, el juez puede decir misa cantada y dirá una verdad judicial. Yo me quedo con lo que decía el otro día Fernando Sabatero, en un artículo sobre el contenido del autobús. Que lo había leído y no encontraba odio por ninguna parte. No encontraba odio. Yo tampoco. Yo lo leo y no encuentro odio. Exclusiones todas. Yo no me siento reflejado en ese autobús. Los señores con pene de 50 años no estamos presentes en ese autobús. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen señorfobia o qué? No. Lo que pasa es que aquí se está utilizando. Se está utilizando para eso. El pensamiento único y la imposición. Entonces, claro, cuando uno ya llega a la universidad se encuentra con estas conductas. Que es que las han hecho siempre. No solo porque vaya por allí o se acerque un autobús o Vox un debate. No, 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 no. Es que se han hecho a todo el que va que no sea de su pensamiento. Y el decano es cómplice. Y el rector es cómplice. Y las autoridades son cómplices. Y las subvenciones que se dan para esto son cómplices. Y encima van con pasamontañas. Son unos cobardes y unos mierdas. Entonces, a mí ya, a partir de ahí, si es que a mí lo que más me gusta es discrepar. Porque eso es la democracia. Si pensáramos todos igual, esto sería un coñazo. Con perdón. Espera, Román, que no has visto la segunda parte del reportaje. Porque desde luego... Venga, Fernando, a ver. Bueno, vamos a ver. Con esto, más que un autobús de odio, es un autobús de obvio. O sea, que los niños tienen pena y las niñas tienen vulva. Es una cosa que no podemos caer en esas trampas, evidentemente. No podemos caer porque los sumos sacerdotes de la corrección política lo que quieren es acallar todo pensamiento disidente. Y por ahí no vamos a pasar. Y no vamos a pasar, estoy seguro, muchos. No vamos a pasar por la imposición de la dictadura totalitaria marxista, el marxismo cultural, que ni siquiera... No es que no sea científica. Es que ni siquiera accede a ningún tipo de debate. Lo imponen, sencillamente, por razones de tipo ideológico. Y, por supuesto, no permiten que nadie discrepe. Porque en cuanto haya el más mínimo debate, se les cae el chiringuito. Esto, bueno, en fin, he visto decanos y vicedecanos bastante más gallardos que este, ¿verdad? Pero decías antes, decías antes, Gonzalo, decías que, bueno, por lo menos podían haber dicho no sois bienvenidos. Es que ellos no son nadie para dar la bienvenida, ni para dar nada a los demás. Es que la universidad no es suya. Es que la facultad de Derecho no es suya. Y es que ya está bien de que ellos determinen quién habla y quién no habla. Y frente a eso, resulta que mostramos los medios, resulta que los hay que muestran su complacencia con los encapuchados y dicen que esto es una cuestión de ropa. Oiga, mire usted, no es una cuestión de ropa. Es una cuestión de que hay una banda de salvajes de extrema izquierda, perfectamente conocidos, y que han estado en un montón, en un sinfín de actos violentos que van sistemáticamente encapuchados. No lo hacen precisamente por miedo, porque la detección de esa gente, porque la identidad de esa gente es perfectamente conocida. Lo hacen por lo que lo hacen. Y lo hacen porque están acostumbrados a actuar de esa manera, y a actuar de un modo violento. Empezando por impedir que nadie hable en la universidad complutense, que se ha convertido en un verdadero soviet. Y hombre, ya está bien que desde los medios se amparen esas posturas. Se haga mediante una violencia que implique la violencia física o no. O simplemente, sí, perfectamente, perfectamente, y se te entiende todo, Gonzalo, absolutamente todo se te entiende. Lo primero que he dicho, lo has escuchado, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado y se te entiende absolutamente todo. O sea, tienes una comprensión para unos que son los que van con la violencia por delante, con la amenaza de la violencia, y resultas... Fernando, sí, nos ha condenado, pero... Sí, bueno, bien, nos ha condenado, pero resulta que lo que te importaba era si se ponía uno por otro. A ver, que tú no me has entendido. Mi comprensión con la violencia es cero. Ya. Cero. Ya. Vale, y son las primeras palabras que he dicho antes de hablar. Sí. Ahora bien, eso no quita que yo tenga una opinión sobre lo que está haciendo Astioir. Claro, y para que un tío va en un autobús y resulta que provoca el autobús en el encapuchado, no, es que no te he oído decir que los encapuchados provocan, es que no te he oído decir que la violencia parte de ahí, es que no te he oído decir que la violencia parte de los que impiden el acceso... Es que no me vas a escribir el guión de lo que yo voy a decir. No, no, pero... Yo digo, punto uno, por si hay algún género de dudas, porque sé cuál es mi punto dos. Oye, señor, es que si habláis a la vez no os entiendes. Es que no es verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La segunda parte, venga, porque era una que estaba clara, que han sido, digamos, los previos, es como preparaban esa reunión para el recibimiento de las personas que iban ahí, que pretendían simular esa mesa redonda que dos días antes sí les habían permitido, pero el día anterior se la habían negado, y así es como se dirigían estas personas, estos estudiantes, los que lo fueran, hacia... a recibir a los del autobús. Cara a cara, se encuentran ya los radicales con los miembros y simpatizantes de Acioir. El nerviosismo aumenta. Comienzan entonces los empujones, insultos y agresiones. No les importa si son personas mayores, mujeres, que lanzan objetos contra ellos con total impunidad. Ahora, fíjense en este joven con coleta y gafas. Es de los primeros en agredir, pero cuando parece que se marcha, nos impacta esta otra imagen. Rocío Monasterio, responsable de asuntos sociales de Vox, le planta cara a los violentos. Ni siquiera nuestro equipo de cámaras puede realizar su trabajo hasta en dos ocasiones intentan que dejemos de grabar. Somos testigos de cómo le arrancan los cables a nuestro compañero. Algunos incluso llevan herramientas para boicotear aún más a los medios. Sin embargo, parece que alguien con un poco de sensatez intenta regañar a sus compañeros manifestantes. Pero no sirve de nada. En un descuido, el vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad, José María Coello, no es consciente de nuestra cámara oculta y nos confiesa algo que no esperábamos. Y hasta en otra ocasión parece ofenderse al dudar del lado del que está. Con este choque de manos, la respuesta vuelve a confirmarse. El autobús se marcha, los radicales aplauden y parece que ya han conseguido lo que querían. Pero al menos, demostrado queda el comportamiento de estos manifestantes violentos. Programando ya una pequeña escapada, te proponemos una magnífica oportunidad para plantearte un plan sencillo pero completo. Visitar Boadilla del Monte, un municipio a tan solo 14 kilómetros de Madrid, donde naturaleza, cultura y gastronomía se combinan para hacer de él un destino de primer orden. Boadilla es parte fundamental de la historia de España, por su rico patrimonio histórico y natural, en el que destacan el Palacio del Infante Don Luis de Borbón y sus jardines, así como su espectacular monte de encinas, que podéis visitar y disfrutar de diferentes modos. Visita Boadilla del Monte, es un lujo al alcance de todos. Nos vamos hasta Leganés, como saben, una ciudad madrileña, es el caso de Pura. Ahí ven a su hermana, María, en la imagen, quien nos contó el caso de su hermana, como un día se tuvo que ir a urgencias en el hospital y, mientras iba a ser atendida en el hospital, unos ocupas, en menos de 24 horas, entraron en su casa, cambiaron el pomo, las cerraduras y o impidieron que Pura pudiese volver a su domicilio. Esto ocurría en diciembre del año 13, es decir, hace ya tres años y medio. Desde entonces Pura está viviendo en una residencia. No ha podido volver a su casa porque sigue ocupada. Ha sido ocupada por una familia que, como tenía un niño menor de tres años, la policía, supuestamente, o el juez, en aquel momento no podían desalojarles. Ahora explicaremos a nuestro abogado que nos explique bien qué es lo que dice la ley o cómo actúan los jueces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, viendo que su hijo ya había superado los tres años, han decidido esta familia, no lo digo yo, lo dicen los vecinos, tener otro hijo para imposibilitar así el desalojo de esta familia, con un niño menor de tres años y otro menor de seis años, impedir que les desalojen. Los vecinos, lo verán a continuación, dicen que los ocupas son tranquilos. Nuestra compañera Patricia Tenorio estuvo con María, la hermana de Pura, y esta es su historia. Mi hermana no tiene hijos y cayó mala. Estaba en el hospital a las doce de la noche. Fueron con un señor que parece ser que se dedica a eso, a enterarse de los pisos. Cuando me llamó la vecina, ya no pudimos hacer nada, estaban dentro. Y ya oye cómo están abriendo. Pero le dio miedo avisar a la policía. Ustedes fueron 24 horas después de que se hubiera... Justamente. Yo llamé y nada, a mí no me abrió. Pero luego a la policía sí le abrió y nos dijo la policía, yo ya nosotros no podemos hacer nada. Un matrimonio de ni abierta, no. Ahora en Vicente ha hecho tres años. ¿Qué se siente? Mira, yo quizá preso más de buena educación. Cuando llegué a la puerta, me puse tan nerviosa que con la garota que llevo, le dije, pues si se abría y nada me abrió. Y le di unos golpes fuertes, fuertes en la puerta. Le dije, ladrona, no tenéis derecho a vivir. Luego decir que si estáis... Digo, mi hermana pobrecita, con muchos trabajos, ha pagado su piso. Y ahora que tú con tus manos limpias, te metas en casa de mi hermana. ¿Y la casa de su hermana estaba con muebles? ¿Todo, todo, todo, todo? No es consciente porque no se lo hemos querido decir. Porque tiene... Mi hermana tiene ya, pues, 90 años. Y le digo, si le decimos a la tía que está viviendo esta gente en su casa, se muere de... Dice, María, yo me encuentro muy bien, yo ya me puedo ir a mi casa, ¿verdad? Porque yo tengo ahí mi cama y tengo... Digo, sí, tú esperas un poquito todavía. Que digamos que su hermana no ha vuelto a su casa por los ocupas. Claro, porque ella quiere salir. Pero ¿cómo la llevamos a su casa? Enseguida veremos la segunda parte de este reportaje y es como también fuimos al piso. Intentamos entrar, que esa familia de Ocupa, que es una familia que tienen... Entiendo que en desesperación, en una situación de una gran desesperación social, de pobreza, pero que están ocupando una vivienda de una manera ilegítima. Intentamos hablar con ellos, no nos abrieron, pero sí que hablamos con los vecinos y nos explicarán. A mí lo que más me ha llamado la atención y encima lo que más impacto produce es que Pura, que es la señora esta de 90 años, sigue en una residencia queriendo volver a su casa. Su hermana no le ha dicho que su casa está ocupada, entiendo que para no alterarla, y están intentando demorar que siga en la residencia para recuperar su casa. Abogado Serrano, ¿qué le parece? Pues usted me ha presentado un experto en lanzamientos y es verdad que he firmado aproximadamente unos mil lanzamientos en mi vida, hace tiempo ya de esto, pero he firmado unos mil lanzamientos. Pero soy experto porque he sufrido esta situación en casa de mi abuela. Y eso me da una perspectiva que no tiene que ver con el hecho de firmar mil lanzamientos. Es decir, no son desesperantes. El problema que jurídico se plantea aquí es que la Constitución, como hemos contado en otros programas, no reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental. Sin embargo, el domicilio sí se reconoce como un derecho fundamental. Y el choque de estos dos derechos se resuelve con la propia Constitución, que es para desalojar a una persona de su domicilio es preciso una resolución judicial. A partir de aquí, Gonzalo, paréntesis. ¿De su domicilio o de un domicilio ajeno? El problema, claro, el paréntesis es que no sabemos lo que es el domicilio. A estos efectos, porque el artículo 18.2 de la Constitución... Un segundo, abogado, para ir viendo. Ha comentado usted, la Constitución española, en el capítulo segundo, derechos y libertades... Correcto, no son derechos fundamentales. No son derechos fundamentales, derechos y deberes. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, en su artículo 33. Correcto. Esto, al no ser un derecho fundamental... Tiene una protección ordinaria, por así decirlo. Ordinaria. Una protección ordinaria, y no tiene una protección preferente y sumaria, que es lo propio de un derecho fundamental. Un derecho fundamental, la diferencia con otro tipo de derechos, que se supone que la acción de la justicia va a otro ritmo, para entendernos. Entonces, los Ocupa sí que están protegidos, porque el artículo 18.2 garantiza la inviolabilidad del domicilio. Y eso supone que no se pueden desalojar sin una resolución judicial. Y a partir de aquí, obtener una resolución judicial en este país, en términos generales, es una aventura. ¿Y eso por qué? Porque el Estado de Derecho está resquebrajado, Gonzalo. Y eso lo puede decir cualquier profesional del derecho. Las leyes son muy malas... Pero, un segundo, hacía referencia usted al 19, pero el 47... 18.2. 18.2, perdone. Todos los españoles y del 47 tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para establecer esas normas pertinentes. Este precepto, estos efectos, no tiene ningún tipo de trascendencia. Ninguno, solo el 18. Porque es un principio rector de la política social y económica, que tiene que orientar la acción de los poderes públicos, pero no es un derecho ni tan siquiera, sino es esto, un principio rector. Y eso que supone, para que vea usted la diferencia entre derechos, que yo no puedo exigir ante los tribunales una vivienda, porque no tengo derecho a ello, salvo lo que digan las leyes que lo regulan. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, también hay que decir que en este tema ha evolucionado mucho la jurisprudencia, sobre todo internacional, y el tribunal a nivel internacional que tutela los derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede de Estrasburgo, ha considerado, esto ya es una opinión personal, a mi modo de ver, con buen juicio, que forma parte de la dignidad de la persona, a nivel europeo, vivir bajo un techo, especialmente cuando se trata de niños o personas desvalidas, capacitados, ancianos, de tal manera que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas resoluciones, yo creo que la primera que llegó a España, aproximadamente creo que fue en diciembre del 2010, quiero recordar, ha dicho que no se puede proteger la legalidad ordinaria, que sería, por ejemplo, su derecho a una vivienda, o ampararle su propiedad de su vivienda, sobre la base de transgredir derechos fundamentales. humanos, de tal manera que si, para que usted tenga su casa, un niño tiene que dormir en la calle debajo de un puente, pues usted tiene que sacrificarse, en este caso, por la colectividad. ¿Cómo se resuelve esto en los tribunales? Bueno, pues cuando hay niños, en una situación de esta naturaleza, se suspende reiteradamente los lanzamientos, hasta que alguien se haga cargo de ellos, en su caso, la administración pública. Y sabemos que estos temas son lentos, de tal manera que, a mí me parece muy bien que determinadas personas tengan derecho a la vivienda, especialmente en esas situaciones de vulnerabilidad. El problema es que lo están soportando particulares, como esta señora que hemos visto en la televisión. Por ahondar en el caso que ha expuesto usted y la sentencia de Estrasburgo, si se tiene que proteger, o la dignidad, dice Estrasburgo, de toda persona a vivir bajo un techo, y sobre todo los niños, bueno, entonces aquí está el derecho de los niños, y luego el de Pura, que es una mujer de 90 años, que está teniendo que vivir en una residencia que no sé con qué dinero paga, porque hemos intentado que María estuviese esta noche en plató, pero como también es mayor, está cerca de los 90 años, su condición de salud no le ha impedido. Entonces, una mujer de 90 versus una familia que ocupa con niños el piso de esta señora de 90, y la señora tiene que estar gastando en la residencia mes a mes. La señora tiene derecho a que desaloje en su vivienda, lo que pasa es que tiene que ir a un juez, y usted me dirá, una señora con 90 años, ¿qué posibilidad tiene? El acceso a la justicia en este país es complicado, no lo podrá acompañar el compañero perfectamente, de cómo cada vez se ponen más trabas, y cada vez se generan menos abogados de oficio, cuando se les paga, para amparar este tipo de situaciones. Entonces, claro, los tribunales son un desastre en este país, es el servicio público con diferencia que peor percepción tiene la gente, y luego, además, esto se agrava con la legislación que tenemos, que a mi modo de ver, no responde a las demandas sociales, porque, claro, se habla mucho de que los políticos han destrozado el sistema financiero, pero el sistema normativo español, las leyes, hace agua por muchos poros, y entonces, claro, en determinadas situaciones, yo entiendo que no tienen suficiente protección. Queda clarísimo. Alfredo Perdíguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, esta señora, la señora Pura, bueno, se fue al hospital, los vecinos se percataron de que estaban, mientras estaban en el hospital, estaban ocupando su casa, con lo cual, avisaron a su hermana María, y su hermana María llamó a la policía. Como los ocupas fueron muy, muy rápidos, entraron en la casa, cambiaron el bombín, la cerradura, el pomo, en menos de 24 horas, la policía le dijo que no podía hacer nada. ¿Cómo es posible, señor Perdíguero, un espectador que piense, ¿por qué no entra la policía y se lleva a los ocupas que han entrado de manera ilegal? Pues, te lo ha dicho Alberto, es el domicilio de unos ciudadanos, aunque no se considere como tal, su domicilio es inviolable, y a partir de que entra el ICAM en la cerradura, no podemos hacer nada. Es trágico, dramático, y como quieras definirlo, pero es lo que hay. O sea, nadie, de hecho, tenemos casos puntuales, en los cuales algún ciudadano ha cortado la luz, y hemos tenido que imputar un delito de ecuaciones por cortar la luz de su piso a los ciudadanos que están dentro del local. Sí te digo que en comisaría tenemos testimonios sangrantes de gente que evidentemente viene a decir casos como el de Pura, y que únicamente puedes llegar, filiar a los que hay dentro de la casa, mandárselo al juez cuando denuncie el propietario, y a continuación esperar a que el juez entienda que hay que hacer un lanzamiento, y mandar un autojudicial a la comisaría para acompañar al secretario judicial y hacerlo. Te digo, pero que somos nosotros los primeros que estamos indignados, porque, mira, te voy a poner ya el caso del contrario. El otro día tuvimos a un padre de familia con su hijo, con su nuero y con su yerno. Llevan el piso ocupado X meses, pensaron que eran cuatro, eran fuertes para echarlos de dentro de la casa, cuando entraron a la casa, pues se pelearon con los de dentro y los de dentro les pudieron. Tuvimos que tener a los cuatro, o sea, al propietario, al hijo, al yerno, y al hijo del yerno, de tenerles por allanamiento de morada, por su delito. De su propia morada. De su propia casa. Sí, sí, ya digo que si vosotros os indignáis hoy, nosotros nos indignamos todos los días del año, porque evidentemente tenemos muchos testimonios y muchos en ese sentido. Entonces, claro, somos solidarios con el ciudadano. Y lo que te decía antes, Gonzalo, la gente se nos queja a nosotros. ¿Por qué no entráis? ¿Por qué no hacéis algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley está como tal. Y no sé por qué los políticos no cambian una ley que perjudica severamente al legítimo propietario de un domicilio. Porque ya no entramos luego después en mafias que alquilan el piso que han ocupado. En mafias que tienen grupos especializados en buscar pisos vacíos para ocuparlos y luego alquilarlos o venderlos, ilegalmente. Simplemente en gente que te ocupa un piso, tú, legítimo piso que has pagado toda la vida, te pongo el ejemplo de unos señores con 85 años que se fueron tres meses del inserso de vacaciones, que ya se lo merecen con esa edad, y que a la vuelta, el piso de toda su vida, éramos todos solidarios en la comisaría, casi llorando con la pobre mujer de la pena que le estaba dando, de su piso de toda la vida, con todos sus enseres, sus historias, su vida, dentro del piso y no poder entrar a recoger el piso. Pero eso parece que el que tiene la culpa es el juez. Porque vosotros si recibís una orden del juez para desalojar, lo hacéis, ¿no? El problema es que mínimo dos años. Pero porque el juez no se lo toma con más... No, porque sí que es cierto, cuando se cambió la ley, lo sabrá Alberto, se hizo el desalojo exprés, se tardaba entre ocho y nueve meses. Y sí que es cierto que en algunos casos se agilizaba mucho más el tema. Pero otra vez se ha vuelto otra vez a tiempos memoriales y no tenemos ninguna orden en menos de año y medio o dos años. Entonces, Alfredo, esto que acabas de decir de los señores del inserso, nos convertimos en un país sin ley. O sea, yo no me voy a atrever a irme de vacaciones o cualquier persona mayor que nos esté viendo ante el miedo de que a la vuelta haya venido una mafia, una persona en situación desesperada, que yo creo que tendremos que diferenciar unos casos u otros. O los ocupas, los clásicos, como acción cultural. Y permítanme la... Oye, y no hacer nada, me voy al inserso. O tres semanas o dos semanas, ahora en el puente de marzo, y a la vuelta mi piso está ocupado. Y nadie me garantiza ni mis escrituras, ni mi hipoteca, ni nada. Anoche en comisaría, yo trabajé ayer de noche y comentábamos con los compañeros, el puente es un caldo de cultivo para que esta gente busque los pisos más adecuados para ellos. Tú fíjate qué barbaridad, no ya solo para robarle, sino para ocuparle. Y evidentemente no podemos prevenir nada contra eso porque hay tantísimos pisos de gente que se marcha que no podemos hacer nada. Pero ya digo que nosotros nos indignamos todos los días del año con testimonios crueles, sangrantes, de gente que evidentemente nos traslada lo que está pasando y sufriendo y no podemos hacer nada. Y yo siempre lo he elevado. Cuando nos juntamos con algún grupo político siempre es lo primero que digo. ¿Por qué motivo no se hace? Y te puedo asegurar que todos torean. Es decir, nadie dice ah, pues sí, es verdad, hay que cambiarlo. ¿Por qué motivo? No lo entiendo. Si es que puede ser su casa como la del vecino, como la de su madre, como la de su tía. Y se han perjudicado tremendamente. ¿Por qué motivo no es? Porque luego ya es punto y aparte. Aquella gente que va a ocupar su piso después de un año, dos años de tal, cuando viene la orden judicial y el piso está como una bomba nuclear. O sea, no queda en el piso absolutamente nada de nada. Y ahora, ¿a quién reclama ese hombre? O sea, es decir, ha estado pagando, ahorrando su vida para sacar un piso, para pagar un piso, y ahora tiene que emplear casi el doble para poder rehabilitar el piso en su propiedad. El caso es que, y lo han ido viendo, un clan mafioso está en una urbanización de Barcelona que vamos a omitir el nombre, quizá por lo que decíamos, de intentar que no cunda el pánico, pero bueno, ya por las imágenes que van a ver, los vecinos van a ser perfectamente conscientes. Y también hablaremos ahora de Barcelona, conectaremos con la portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Condal, porque en Cataluña y en Barcelona sí que se está convirtiendo en una región sin ley. Pero eso lo veremos ahora. Barcelona, un clan mafioso, ahí lo ven, que ocupa casas de Sata, el miedo. ¿Por qué? Lo decíamos en la introducción, son unas personas que hacen durante 48, 78 horas la vigilancia de un inmueble, y en cuanto los dueños legítimos del inmueble abandonan la casa, entran ahí entre 10 y 12 personas, con muchos niños, y se hacen fuertes. Viene la policía, ven que hay niños, no pueden actuar, y en cuanto se va la policía, los que han ido ahí de los 10, pues al final se acaba quedando una familia de padre y madre con uno o dos niños. Alegan, entre otras cosas, que por ejemplo los menores tienen una enfermedad degenerativa, que van a ver que es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque todo ese clan mafioso, todos los diferentes miembros de las diferentes familias, alegan la misma enfermedad degenerativa para todos sus miembros. Es una manera de hacerse los fuertes. Nuestras cámaras han estado ahí y vean la primera parte de estos dos reportajes que les vamos a mostrar de Barcelona. 12 de la mañana a Barcelona. Un equipo de intereconomía se dirige a una de las casas ocupadas por un clan gitano. Su modus operandi es sencillo. Vigilan una casa durante 48 horas y tras ver que no hay rastro de los habitantes, entran por la fuerza rompiendo las cerraduras de las puertas para cambiarlas de inmediato por unas nuevas. En este caso, una familia con un niño de dos años nos cuentan que la casa se la alquilaron a un marroquí y para aparentar una imagen de normalidad... ¿No opina este marroquí? Nos dijo... Pero si yo... Dolores, si yo ahí no entro. Si yo ahí no entro. Si yo ahí no entro. Pero la realidad... Pero mira, la casa ¿cómo estaba el marroquí dentro? ¿Cómo? Es que no lo entendía. ¿Cómo que estaba el marroquí dentro? Aquí, aquí... Se había un marroquí de dentro y se llevó cosas de dentro. Se llevó cosas de dentro. Como si era suya, hombre. Claro, nosotros confiados. Yo creí que era suya. En nuestra primera conversación nos aseguran que estarían dispuestos a pagar un alquiler para demostrarnos que realmente necesitan un hogar. Aquí descubrimos la primera mentira. El nombre científico hipotenia en general justamente lo que tiene es distrofia muscular congénita y el déficit de... Distrofia muscular, sí, sí. O sea que los músculos en general de todo el cuerpo todos los músculos han salido muy delgados, muy delgados. Esta supuesta enfermedad degenerativa de la que nos hablan es el mismo argumento que utilizan todos los miembros de este clan. Una mera excusa para ganar tiempo hasta que consiguen negociar una cantidad de dinero a cambio de abandonar la vivienda. No sabes lo que es tener un hijo enfermo y... Que sí, no, no, no. Sabes necesitar un hogar. Sí, 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 sé lo que es tener un hijo enfermo. Si me lo alquilara sería lo suyo. Y por favor, se lo ruego y se lo pido que me lo alquilara. Más la necesidad que tenemos nosotros. Por favor. Y mientras negociamos ese supuesto alquiler descubrimos la segunda mentira. Nos aseguran que están pagando legalmente las facturas del agua y la luz. Ya hemos arreglado lo del contador. Ayer fuimos, paguemos el agua. Sí. Somos cristianos. Sí. Somos evangélicos. ¿Sabes? Y de nuevo nos suplican que hablemos con los propietarios de la vivienda para que le alquilen la casa. Nos intentan convencer de que son los únicos gitanos legales y que no están de ocupas en la casa. Dile que nosotros somos gente legal que le vamos a pagar cada mes. Cada mes le vamos a pagar un recibió otro mete hasta el día de juicio. Sí, que sí, que sí. Porque la policía mismo nos ha dicho quien venga lo hechas. Pero mira con nuestras puertas abiertas tú y el quien venga. Pero ¿cuál es la realidad de su historia? ¿Qué sabe la policía de este caso? Ahora lo veremos porque esta familia de ocupas ha dicho muchas cosas sobre la enfermedad de su hijo, etcétera, que en la siguiente parte del reportaje además de lo que dice y piensa la policía cómo actuó y qué recomendó a nuestro reportero hacer también lo verán en unos segundos. Bueno, eso está ocurriendo en Barcelona pero es que es Barcelona que hemos cogido algunos casos de Madrid pero es que es en toda España. A ver, más matices que queríamos para el abogado. Yo quería decir simplemente una cosa específicamente como ha dicho Alejandro estos tres tipos de ocupas los ocupas de estado de necesidad a continuación pues estos ocupas que llamo yo de fin de semana lo hacen por diversión por ocio y luego están las mafias ocupas y entonces aquí es donde quería centrarme hay dos tipos de mafiosos ocupas unos que son directamente los caras que se aprovechan de esta situación entran disfrutan de la vivienda se tiran dos o tres años y les sale gratis pero es que luego hay otro personaje que no está castigado en el código penal y debería hacerse una reforma legislativa en este sentido que es un gángster que hay en determinados barrios que está revisando las casas a continuación ve alguna vacía y le pega una patada él mismo le cambia la cerradura y a continuación hace lo que ellos llaman una cesión de vivienda a una familia que tiene él seleccionada no sé a través de qué procedimientos pero el caso está que hay un señor que facilita la ocupación se la alquila ellos le llaman cesión que es una mitad entre propiedad y alquiler el caso está que o bien les cobra un pago único normalmente unos 3.000 euros o bien les va cobrando a su vez un alquiler por mantener esa situación que llega a los del juzgado pues él mismo le presta cobertura en todos los sentidos no quiero entrar en terrenos desagradables pero hay un personaje que se está lucrando que no es ni ocupa que es un gángster como otro cualquiera que está en determinados barrios que está lucrando de esta situación yo alguna vez hemos tratado de denunciarlo su día hace muchos años y lo único que se le podía acusar era de inductor o de cooperador necesario de la usurpación con lo cual si la usurpación hemos dicho que no tiene ningún tipo de trascendencia penal este señor todavía menos y es un señor que acostumbra y va por los barrios haciendo esto y en muchas ocasiones hasta la policía le tiene perfectamente identificado y hoy por hoy esa conducta está impune penalmente en Parla y más lejos el rubio tiene una barriada entera controlada y protegida es decir a los que en algunos casos les hace un contrato de de cesión lo llaman cesión y hay gente incluso que piensa que con ese contrato hecho a mano está legal porque luego cuando vas a identificarles te lo enseñan pero porque se dirige a extranjeros se dirige a gente menesterosa necesitados a ignorantes lo que sea se aprovecha de esa situación es estar en la cárcel por otras historias porque es violento incluso con nosotros con la policía ya le conocíamos se le identificó varias veces y por entrar en otros temas ya digo que él protege a los que alquila el piso como si fuese propietario o alquilarlo es decir la incongruencia es y lo que está diciendo no podemos hacer nada al respecto de ello aún sabiendo que es el responsable de las ocupaciones de todo ese barrio y no podemos hacer más nada policial la segunda parte que les había prometido de este reportaje de las mafias que actúan en barcelona que hacen ese ya las mafias se sitúan en los aledaños de las viviendas hacen una vigilancia de 48-72 horas cuando ven que está desocupada entran los clanes entre 10-12 personas con muchos niños evidentemente los propietarios llaman a la policía viene la policía al ver niños se van y en cuanto se van pues ya se queda una familia encima luego anegan enfermedades degenerativas como hemos visto aquí luego dicen que sí que sí que quieren pagar el alquiler a los propietarios cuando los propietarios lo que no quieren es alquilar la vivienda quieren recuperarla veamos ahí como hemos desenmascarado en este caso a este ejemplo concreto para contrastar la información y conocer un poco más de este caso acudimos a la comisaría para preguntarles cuánto tiempo tiene que pasar para que ocupen la casa descubrimos que no pueden sacarles de la vivienda sin una orden judicial yo creo que existe la ley no marca ese tiempo ni una hora ni cinco ni ocho simplemente que se pueda acreditar que la han ocupado para entrar no es tan fácil necesita una presencia judicial o una tal claro hay que acreditar o hay que saber que eso es así esa misma noche volvemos a la casa para ver si están allí pero nos encontramos con esto tal y como nos había contado uno de los vecinos cada noche abandonan las viviendas ocupadas para volver al día siguiente después de pasar la noche en sus casas comunes en las afueras de la ciudad dos días más tarde recibimos la llamada de Jesús se lo ocupa por razones humanitarias y de salud de la propietaria estarían dispuestos a abandonar la casa eso sí previo pago de los 3.200 euros que negociamos una vez acordada la cantidad de dinero fijamos fecha de salida y la entrega y la entrega del rescate finalmente llega el día pactado para la salida de la vivienda y aquí descubrimos la gran mentira cuentearon la luz no hay rastro del contrato a nombre de su hermana nos encontramos arrancado en paso del agua sin embargo inmersos en su propia historia de ficción nos advierten que tengamos cuidado porque esa casa será ocupada en cuanto se marchen de allí y encima luego con la amenaza es decir lo han visto se lo resumo en 20 segundos una familia un clan vigila una casa durante 48 72 78 42 78 horas entran ahí una vez están ahí evidentemente con 10 12 personas se van con la mayoría de niños en cuanto llega la policía se van se queda ahí viviendo una familia evidentemente los propietarios se ponen en contacto dicen no no que tenemos la intención de pagar el alquiler dicen que el niño tiene una enfermedad degenerativa absolutamente falso cuando pasan unos días llaman y se ponen en contacto oye que nos lo hemos pensado que queremos abandonar esta casa al principio son 3200 al final pero empezaron exigiendo 5000 5000 euros luego se negocia y a cambio de 3200 euros abandonan tu casa para que puedas volver y se van diciendo ojo que esta casa volverá a ser ocupada entiendo yo que por nuevos chantajistas que te volverán a pedir el dinero y saben la salida que le dan don Gonzalo no se lo va a creer dicen vamos a simular un robo y usted le denuncia a la aseguradora y la aseguradora le paga usted unas cantidades entre las cuales nos repartimos entre usted y yo o sea que hasta ellos mismos le dan una orientación jurídica legal estamos hablando de ocupas que viven perfectamente en una vivienda es un negocio es un negocio para ellos no no si la prueba perdón el letrado es que por la noche los ocupas se van a su casa para vivir con lo cual la ocupación es una herramienta de chantaje de gangsteril permítanme la expresión para chantajear y sacar dinero Kiko ¿qué te parece? me parece una mafia es evidente es una mafia que las mafias y los gaster utilizan los espacios donde la ley no llega o no es eficaz o no se cumple pero decía Alejandro que está bien también buscar la parte optimista a ver como esto se puede resolver si se avanza la ley pero de verdad pero ¿qué hay que debatir? pero ¿qué hay que debatir? o sea hemos visto a las 10 de la noche la señora que no puede volver a su casa porque se ha metido ¿qué hay que debatir? o sea ¿cuál? es que el girato está muy bien pero ni bien ni mal o sea no tiene que debatir nada lo primero que tienen que hacer los políticos en España es pedir perdón es pedir perdón es decir pedimos perdón porque ellos son los responsables de que sea efectivo el imperio, la ley y el estado de derecho y si no lo hacen ellos son los responsables pedir perdón y irse a su casa y que vengan otros y lo arreglen no debatan ustedes ya más que vengan otros y lo arreglen claro estos planteamientos que estoy haciendo esto es lo que se llama en Europa populismo es que es un problema muy grave realmente no esto hay que hacer un análisis técnico legal cuidado no pero si es su casa que hay que debatir claro cuando alguien llega que acabarán llegando con argumentos y soluciones más drásticas como las que yo propongo entonces dirán no no esos no esos son populistas eso no se puede pero la gente acaba diciendo es gente simplemente que quiera que quiere que impere impere la ley ahora claro como se va a quejar Barcelona y la señora Mejía o señor Girauta de lo que pasa en unos pisos de como se agrede la propiedad privada de unas personas si hay unos ocupas en el parlamento que están ocupando parte de la soberanía nacional y lo que le cae son dos años de inhabilitación de la que se ríen es que pero por qué otra vez por la violencia hay personas grupos e ideas como el el tuit que ponías de Errejón que están violentando permanentemente el estado de derecho en lo político en lo social en lo económico y hasta y desde la propia convivencia en las calles mira Kiko fíjate si es populismo que ha dicho ahora que me se viene en la cabeza en Madrid sabes que la señora Carmena dijo que iba a quitar iba a luchar contra los desahucios contra los desalojos y la unidad una unidad de control de masas vamos a decir antidisturbios que hay en la policía municipal las UCES la quitó porque son las que hacían las que obedecían los lanzamientos de los jueces y acudían a hacer los desahucios o desalojos de estas casas lo quitó y ha quitado una unidad es cierto pero han seguido yendo la policía municipal del distrito porque tienen que ir a obedecer una orden judicial pero ella ha quedado o ha quedado su grupo político como que muy bien porque evidentemente han luchado contra ello pero no han sacado no han sacado ninguna estadística en el sentido de que cuantas menos han hecho de que entraron a que no entraron porque es una barbaridad si es que obedecemos una orden judicial no es la policía la que lo hace porque le da la gana simplemente y el operativo policial se hace en virtud siempre de la gente que hay es decir si vas a desalojar un piso normal pero ves que hay convocada una plataforma en la puerta de tal que puede haber 40, 50, 100 personas mandas el operativo policial en primer lugar para proteger al secretario judicial evidentemente y luego para poder hacer ese desalojo pero digo pero que el populismo llega al extremo de decir barbaridades para que el que está enfrente se lo crea cuando no es ni cierto fíjate mira pongo siempre el ejemplo en mi distrito y soy jefe de turno en Ciudad Lineal en una comisaría de distrito en la entrada del cementerio de Almudena hay un piso ocupado hace mucho tiempo en la cual hacen fiestas puntuales en Halloween con un señor de color negro gigante como el suelo que cobra entrada por entrar y porque nadie ni estos ni los que estuvieron ni les alojan a nadie a esa gente de esa casa dentro del cementerio del recinto del cementerio de Almudena pues seguimos seguimos pasamos por ahí de vez en cuando identificas a la gente ves cuando hay fiestas que hay colas para entrar y que pagan realmente su entrada y esto realmente es un piso ocupa o que es bueno y por ello están proliferando las empresas en concreto una que se llama Desocupa que estuvieron aquí hace un par de meses en el Gatalagua y nos contaron vean un pequeño adelanto de lo que nos dijeron y mis abogados me lo corroboran y los vídeos lo certifican y van cuatro gorilas los de San Miguel de Grandotes que van y montan un control allí no nosotros no hacemos eso estamos todos titulados Alicia Rubio es una jefa de estudios o es la adjunta la jefa de estudios de un instituto público de Madrid en Leganés su marido una persona que yo no conocía hasta hoy mismo era el director del mismo centro un centro que está francamente bien y que todos a nivel académico están francamente contentos los alumnos y los padres ¿qué ha ocurrido? pues que a raíz de que Alicia Rubio escribiera un libro sobre la ideología de género criticándola y que el domingo pasado acudieran a la manifestación que había en Madrid en favor de que los padres pudiesen educar a sus hijos según sus convicciones su libertad bueno pues le han montado los de Podemos Leganés un escrache brutal contra esta chica contra Alicia Rubio y contra su marido al cual piden su dimisión vamos a ver un comunicado de la asociación de padres de la AMPA de la asociación de madres y de padres de alumnos después de reunirse el consejo escolar han decidido lo siguiente ante los diversos acontecimientos de los últimos días hoy deciden que el claustro en pleno pida al director que se disculpe ante todos ellos por su aparición en los medios públicos en relación al autobús hace oír puesto que se han sentido agredidos bueno mayoritariamente se pide la dimisión de la jefa de estudios Alicia Rubio ante la negativa de esta el equipo directivo del instituto decide reunirse en breve para votar si se lleva a cabo su cese la semana que viene se va a convocar un consejo escolar extraordinario donde se propondrá y se votará la revocación del director y los jefes de estudios estos sí que los otros que no tienen nada que ver les dejan seguir hasta final de curso y van a informar a los alumnos de todo ello atentamente la AMPA les hemos preparado un vídeo de todo lo que ha ocurrido de la operación de acoso y derribo que ha habido intolerable contra Alicia Rubio en redes sociales por la convocatoria de un escrache ante las puertas de un instituto en Leganés bajo los hashtag la homofobia fuera del péridis y el péridis se hace oír se ha promovido la concentración un centro educativo en el que trabaja Alicia Rubio y su marido tras los intentos de boicotear las charlas de Rubio en distintas ciudades de España la campaña de acoso a la vicesecretaria de movilización de Vox y autora del libro cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres ha llegado hasta las puertas de su trabajo el resultado un intento de convocatoria fallido a las puertas del instituto arquitecto péridis tan solo se han visto salir a estudiantes de entre 15 y 17 años de sus clases cuando les preguntamos por el motivo por el que están ahí aseguran que es porque va a haber movida clara evidencia de que este escrache no estaba organizado por estudiantes que es lo que querían hacer ver sino por Podemos del municipio del sur de Madrid ni un grito manifestante claro no había coordinación Alicia Rubio de hecho no se encontraba ni en el edificio en el que se han citado sino en otro un escrache no pero lo que sí han conseguido los de la formación morada de Leganes es la cantidad de insultos y amenazas que han lanzado desde internet es el caso de las pintadas que han realizado desde anoche en la fachada del instituto pero sin embargo no son los únicos también Alicia Rubio ha recibido muestras de apoyo con mensajes como ni la cacerola más grande podrá callar nuestras ideas y reivindicando la libertad de expresión usuarios de las redes sociales han denunciado el acoso y linchamiento a Alicia Rubio por atreverse a expresar su opinión sobre la ideología de género la intención la tenían pero no lo han conseguido bueno como han visto hemos difuminado las imágenes porque pese a que ellos mismos en las redes sociales han colgado los vídeos haciendo alarde del escrache que habían ido saben que no podemos mostrar imágenes de menores y por ello por respeto incluso a estas personas escrachadores en contra de la libertad de expresión les hemos respetado Rocío tú conoces bien a Alicia Rubio creo que has tenido ocasión de hablar con ella en las últimas horas y independientemente de que es una mujer valiente de que siempre ha dicho lo que pensaba no lo está pasando nada bien pues no no lo está pasando bien porque claro es que esto ya es la eliminación de tu vida civil o sea es que te van a buscar a tu casa y te van a buscar a tu trabajo y te montan un escrache en las redes brutal durante tres días y efectivamente aparecen ahí los niños tienen pene las niñas tienen pene y el director no tiene cerebro por una en fin la odio el martillo B16 entiendo que son brigadas 16 Leganés bueno por haber aparecido el director insisto en una fotografía que le cazaron pero que estos señores todo empieza una cuenta de Podemos Leganés señala un vídeo en que está Alicia la Complutense cantando libertad libertad ahí además no está por ningún sitio que además estaba conmigo porque nos estaban bueno pues teníamos delante un montón de encapuchados encapuchados no eran estudiantes de la Complutense no eran señores con y a nosotros a nosotras probablemente no nos pegaron porque somos mujeres tenemos esa ventaja por eso no nos pegaron y cantamos libertad libertad no nos dejaron hablar y nos fuimos como vinimos y ya está señalan en el vídeo Alice dicen esta es la profesora de mi instituto y a partir de ahí las cuentas de Podemos las cuentas de la Brigada Leganés las cuentas de CNT las cuentas empiezan a apuntar y a convocar a un escrache brutal a un escrache y efectivamente lo cumplen hoy a las dos y media aparece una masa de gente ahí a la puerta de su trabajo a la puerta de su trabajo y a todo esto su marido que aquí no tiene nada como mucho le acompaña en el coche cuando va a presentar los libros porque hay que decir que Alicia lleva ya pues no sé si son seis, ocho o diez escraches o sea en Badajoz en Sevilla en Tres Cantos en Pozuelo o sea en muchos sitios el otro día en Burgos tuvimos que salir del hotel escoltados no pudimos yo quería ir a ver la cátedra de Burgos fue imposible porque la policía no era capaz de garantizarnos la seguridad es que así estamos y esto no sale en ningún sitio claro hoy sale aquí gracias a que vosotros lo decís pero a este matrimonio que trabajan los dos en el mismo instituto ahora me vais a contar qué van a hacer y esto es eliminar al que discrepa porque además hay que decir que en ese comunicado no se dice que hayan dicho nada en el ejercicio de su trabajo déjame que veamos imágenes a las que te referías desde el pasado viernes cuando fuisteis a intentar tener esa mesa redonda con Kake Minuesa entre otras personas y Alicia Rubio a la Complutense nuestras cámaras nuestros reporteros se infiltraron con los manifestantes y fíjate los insultos vuestra boca al bordillo ojo que si se llegan a haber pillado bueno insultos etcétera etcétera y este es el ambiente con el que os recibieron los que se han adueñado la izquierda radical de la facultad vean lo recordamos cara a cara se encuentran ya los radicales con los miembros y simpatizantes de Accioir el nerviosismo aumenta comienzan entonces los empujones insultos y agresiones no les importa si son personas mayores mujeres que lanzan objetos contra ellos con total impunidad ahora fíjense en este joven con coleta y gafas es de los primeros en agredir pero cuando parece que se marcha nos impacta esta otra imagen Rocío Monasterio responsable de asuntos sociales de Vox le planta cara a los violentos ni siquiera nuestro equipo de cámaras puede realizar su trabajo hasta en dos ocasiones intentan que dejemos de grabar somos testigos de como le arrancan los cables a nuestro compañero algunos incluso llevan herramientas para boicotear aún más a los medios sin embargo parece que alguien con un poco de sensatez intenta regañar a sus compañeros manifestantes pero no sirve de nada en un descuido el vicedecano de relaciones internacionales de la facultad José María Coello no es consciente de nuestra cámara oculta y nos confiesa algo que no esperábamos y hasta en otra ocasión parece ofenderse al dudar del lado del que está con este choque de manos la respuesta vuelve a confirmarse el autobús se marcha los radicales aplauden y parece que ya han conseguido lo que querían pero al menos demostrado queda el comportamiento de estos manifestantes violentos Rocío ¿cómo lo visteis tú y Alicia? porque eso desde luego por lo visto que nos hemos visto que nuestro reportero estaba en el bando digamos que os quería que os increpaba insultaba tampoco debía ser fácil pero si lo grave además del asunto es que íbamos a un debate sobre libertad de expresión o sea que que vino esa yo o Alicia Rubio podíamos discrepar con los otros ponentes a lo mejor no nos dejaron hablar íbamos a hablar sobre libertad de expresión una conferencia en la Complutense sobre libertad de expresión por supuesto claro cuando va a Otegi le reciben con la alfombra roja a los que vamos a hablar de libertad de expresión no podemos ni decir buenas tardes porque eso es lo que pasó es que salimos y nos lanzaban piedras en la luna de los coches piedras claro esto es lo que pasó en la Complutense y luego encima y ya para colmo hay que aguantar un tuit del rector de la Complutense diciendo gracias a mis estudiantes que estuvieron firmes y pacíficos firmes y pacíficos los encapuchados los encapuchados los que teníamos delante todos con la cabeza con la cara cubierta como la cala y borroca es que resulta que ahora estamos en la España que dice eso es lo más grave de todo claro porque institucionalmente se ampare eso me parece gravísimo unos señores que vienen cubiertos a recibir a unos conferenciantes hombre no vienen con buenas intenciones por lo menos vienen a amedrentar por lo menos pretenden que tengamos miedo a mí no me da miedo que vergüenza ese vicedecano chocándoles la mano dándoles la razón eso es absolutamente vergonzoso eso sí que es para que dimita a este señor mañana porque está en el ejercicio de su cargo y no como ese director de instituto y esta otra profesora del instituto que a título particular acuden a la manifestación que le parece por supuesto y están en todo su derecho de hacerlo y pagan luego las consecuencias en su trabajo que no sé qué relación puede haber entre una cosa y la otra en la carta habéis visto alguna declaración de estos señores que sale ahí apoyando a esa gentuza a esa cantidad de borregos que hay ahí que primero no sabemos si son estudiantes o qué son es una cantidad de borregos que es de vergüenza ajena ver lo que están haciendo y que vayan ahí y salga el vicedecano de la facultad de derecho que me gustaría saber su nombre para decirlo no sé cuál es este señor que sale ahí que es verdaderamente lamentable lamentable no sé si es cobarde no sé si es una cuestión de cobardía ante la masa no sé si es una cuestión de querer quedar bien pero bueno ponerte del lado por favor de la gente que está increpando además masivamente acerca ya del linchamiento a una serie de personas que van a hablar a la facultad de derecho la universidad debe ser un templo precisamente de la libertad de expresión se convierte en lo contrario que este señor protege a los borregos a los bestias que van ahí a increpar en las universidades españolas el tema de los escraches o de impedir la libertad de expresión depende de quien vaya es una cosa que viene de lejos le pasó a Aznar le pasó a Felipe González le pasó a Rosa Diez en varias universidades distintas organizado por Pablo Iglesias en la Complutense fue Pablo Iglesias y estaba allí Pablo Iglesias y Errejón en la UAB tuvo que salir con el coche le lanzaron piedras y demás y luego además creo que se imputó a una serie de personas y eso terminó el autónomo ayer en un acto de sociedad cívica catalana se quemó una bandera a España el templo del saber que comentabais antes hace años que ha dejado de ser tal hace muchos años hace años que ha dejado de ser tal respecto a estas cosas es decir personas que defienden que tiene que existir libertad de expresión para decir depende de qué cosas cuando por la parte contraria se defiende lo contrario en lugar de tolerarlo discrepar y argumentar yo puedo estar completamente en las antípodas de muchas de las cosas que vosotros decís pero respeto que podáis decirlas y las argumentamos y las debatimos en un tono completamente tranquilo aquí en la calle o donde corresponda como cuando yo argumenté que el autobús de Hazte Oír no me parecía que el mensaje fuera el correspondiente y estaba aquí arzuaga y mantuvimos un debate de uno y otro y no pasa absolutamente nada aquí el problema que además tenemos es que estamos hablando de un director de instituto que a título particular va a una manifestación y de una adjunta a jefa de estudio o jefa de estudio que de forma particular va a una manifestación que ellos en el instituto público al parecer no han hecho ningún tipo de ataque en contra de lo que se tiene que dar y que además el rendimiento académico y los valores que se dan dentro del instituto todo el mundo le parece correcto le parece correcto hasta que de repente aparece esta fotografía y tienen que ir a atacarlo es decir en defensa de la libertad de expresión de unos vulnero, machaco, violo prácticamente tu libertad de expresión por otro lado eso me parece que es un error de partida aberrante por parte de un sector de pensamiento y además delictivo venga vamos a si faltan Eduardo y Sotillos verdad porque tenemos insisto también tenemos imágenes de las reuniones de algunos profesores de algunos padres padres que no tienen a sus hijos en ese instituto y que han ido a escrachar a Alicia Rubio y a su marido al colegio esas imágenes son duras ahora las vemos venga Sotillos que te parece este escrache Alicia Rubio bueno las dos cosas me parecen absolutamente intolerables y además innecesarias y que no no les encuentro explicación especialmente especialmente por hacer una pequeña separación de lo de Alicia y ahora ahora entraré en eso yo sé que hay incorrecciones en las que no me voy a centrar de ese acto en la complutencia y no me voy a centrar porque como la respuesta es absolutamente indefendible pues me da igual que se haya pedido mal por la sala o no eso me es indiferente sobre todo por una cosa porque yo creo que son ideas las que muchas de las personas que ibais ahí a defender o que el autobús que entró y pasó por la universidad como esas ideas son tan fácilmente rebatibles y da tanto placer rebatirlas que es una pena tener que gritar en la calle cuando puedes tener un maravilloso debate con personas que todavía creen que los niños tienen pene y únicamente exclusivamente tienen pene entonces como realmente yo les invito a otras personas a que disfruten del placer del placer que es rebatir en un debate normal a eso a lo que realmente es una ideología absolutamente repito esa palabra que me encantó anacrónica no, no, no pero si me parece muy bien por eso pero explícanos explícanos por qué te produce tanta irradidad el hecho de y tanto placer el poder debatir a quien diga que un niño tiene pene ¿dónde está el error en esta afirmación? no, pregunto porque los niños pueden tener pene o no tenerlo entonces como es como es argumentalmente algo que merece la pena ser explicado porque yo entiendo que pues hay diferentes estándares y velocidades en la sociedad y hay ciertas comprensiones e incomprensiones yo creo que esto lo estás diciendo en serio no, absolutamente en serio y sobre todo esas personas digo, no perdáis el tiempo los niños pueden no tener no perdáis el tiempo haciendo esos escraches primero porque no tiene ningún sentido primero porque la violencia jamás fue justificada y tercero porque de verdad disfrutad del placer de tener delante a Eduardo para poder decirle habrá un día o no en el que descubras que se puede ser un niño pleno con vulva sin vulva con pene o sin pene porque el órgano genital no te va a determinar como tú te sientes es algo de verdad que merece la pena ser explicado dicho esto y ahora entraremos lo de Alicia quiero hacer un detalle especial porque además la conozco tengo el placer y la lucha con ella de tener este debate precisamente con ella todos los martes con Eduardo por la mañana y personalmente no puedo estar más en desacuerdo de todo lo que afirma Alicia Rubio y más de lo que pone el libro que jamás recomendaría a nadie leerlo más allá que para ver las barbaridades que le pueden llegar a pensar dicho esto no creo que haya una sola justificación para que en su labor como profesora como jefa de estudios o como lo que sea actúe a nivel privado sea reprendida ni ninguna de las maneras mucho menos de una forma violenta es decir yo entendería si el AMPA hace un año tuviera un papel en el que dijera bueno es que esta señora le está diciendo a nuestros niños que a este niño concreto que no puede sentirse como le dé la gana o que no puede amar a quien le dé la gana como que tengo constancia por ahora de que Alicia Rubio no está intentando engañar a los niños con aquello que habla de la ideología de género pues mi máximo respeto apoyo y por favor que solamente dimita de un cargo de profesor si ha cometido algún error como profesor está tratando de engañar a los niños porque les dice que tienen pene y eso es mentira os ofende que hablen de engañar así me gusta eso es mentira faltaba Eduardo me gustaría que nos centremos en la noticia que es el escrache intolerable y las tácticas que te parecen Eduardo que ha puesto en marcha por cierto Podemos-Leganés porque esto no es anónimo y ahora verán como querían digamos hay un mensaje que dicen clarísimo oye sobre todo hay que decir que esto ha sido de los alumnos y que se ha organizado por los alumnos y no nosotros y esto se lo han dicho entre los padres y los de Podemos decía Julio que esto pasa hace muchos años en la universidad pasa desde bastantes más años antes de que tú nacieras Julio yo soy el mayor de esta mesa yo llego a la universidad en el año 1973 en cojo manteca 1973 entonces la universidad la Universidad Complutense de Madrid que es donde yo estudio la Universidad Complutense de Madrid ya era un cortijo en su claustro de profesores de la izquierda estaba absolutamente copada por profesores de izquierdas año 1973 copada por profesores de izquierda los movimientos de la extrema izquierda entonces eran durísimos eran muy fuertes en la en la universidad española joven guardia roja movimiento comunista liga comunista revolucionaria el partido comunista el PSOE ni estaba ni se le esperaba por aquellos años ya a partir del 75 todo fue PSOE pero en el 73 y en el 74 el PSOE ni estaba ni se le esperaba era todo extrema izquierda bien es un coto académicamente la universidad española de la izquierda desde hace muchísimos años ¿os dais cuenta que la violencia en la calle en cualquiera de los escenarios sociales españoles la calle la universidad en cualquier escenario social español la violencia ha ido creciendo en simultáneo al crecimiento de la representación institucional de Podemos o sea a mayor representación institucional de Podemos incremento de la violencia en la calle esto es matemático y no hace falta irnos a las hemerotecas muchos años atrás porque Podemos no tiene muchos ¿en qué lo medimos? ¿en qué lo medimos? ¿en qué rodea el congreso? ¿en qué rodea el congreso? eso era de Izquierda Unida y estaba apoyado por Izquierda Unida todo lo del prestigio y no a la guerra todo eso fue será porque no existen partidos que defiendan otra cosa o sea la tibieza de algunos partidos es lo que provoca que se vean legitimados la izquierda radical Pablo Iglesias se atribuye toda esa violencia en los tres días tremendos del 11M a las elecciones tres días después Pablo Iglesias ante Iñaki y Gabilondo reconoce ser el pater de aquella movilización a través de los SMS que seguramente es mentira pero bueno pero él reconoce la violencia surge la violencia en la calle en Madrid surge de ese laboratorio que es la facultad de ciencias políticas que es una suerte de soviet de Petrogrado la UCOS eso es la facultad de ciencias políticas de Madrid Eduardo las rondas que se hacen para dar palizas a parejas homosexuales asalta el congreso es violencia de la izquierda pero que rondas las rondas que se hacen por medio Madrid pero que rondas antes de ayer tenemos maltratos violencia y ataques a homosexuales en las calles de Madrid a diario ¿quieres que yo haga una correlación ¿quieres que yo haga una correlación entre lo que dice Eduardo García y la violencia de extrema derecha? no no lo hago perdóname él ha dicho a diario a diario no desde que Podemos irrumpen el panorama político español la violencia en la calle se incrementa hay un ataque absolutamente porque además la lidera podemos ideológicamente Podemos lidera esa violencia y además ellos se han envanecido pero yo puedo decir que ideológicamente la derecha lidera Pablo Iglesias reconociendo no hace mucho como sentía verdadero placer viendo como los cafres de Rodea del Congreso le abrían la cabeza a los policías en el Paseo del Prado de Madrid Pablo Iglesias sentí verdadero placer personalmente sentí verdadero placer viendo como le abrían la cabeza a los policías eso no es un liderazgo ideológico ¿cómo que no? ¿cómo que no? vamos a ver si le concedemos el carácter de ideología a romper cabezas pero vamos a ver pero si Pablo Iglesias en Segovia ¿cuál es la ideología de romper cabezas? por el amor de Dios carajo Pablo Iglesias en Segovia en un curso de verano y acobardar al disidente que se cae invita a su audiencia a salir a cazar fachas aplicándoles son los ídolos tenemos ese corte de Pablo Iglesias en ese de verano en Segovia donde invitaba y se disculpaba por no ir a cazar fachas ¿lo tenemos? en cuanto lo tenemos lo ponemos para que vean que sí que es verdad que él mismo igual que lo de los límites y muchas más cosas a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión pero yo creo que fachas no faltan en este país incluso en este pueblo ¿qué es Otillo? ¿esto qué es? no es ideología eso es una barbaridad no es ideología en un foro en un foro político es la ideología de la barbaridad vamos a ver vamos a ver es que barbaridad punto yo si salgo y quiero pensar a este señor por favor Eduardo predica con violencia que alaba la violencia siempre que la violencia venga de la izquierda una ideología necesita de un pozo teórico de un desarrollo de ideas de una praxis precisamente romper la cabeza de alguien no tiene ningún pozo teórico ni tiene un desarrollo argumentativo ¿en qué mundo vives? praxis sí que tiene ¿en qué mundo vives? ¿en qué mundo vives? ¿en qué mundo vives? ¿en qué mundo vives? a ver Sotillo eso es una barbaridad a Rocío punto Alberto dejamos que hable Rocío por favor Rocío es que estos señores de Podemos vienen y aprenden del castrismo del chavismo todo eso y me vas a contar a mí que en Cuba no nos abrazan a golpes si se nos ocurre disentir de la ideología imperante me vas a contar que a los venezolanos hoy si se les ocurre discutir no te vas a la cárcel directa es que es lo mismo es una forma de operar que es amordazar al discrepante es la eliminación de la sociedad del que discrepe y Podemos y a ver si estos por desgracia les conozco muy bien y les veo venir porque yo resulta que de castrismo sé un poco entonces utiliza las mismas tácticas y entran a adoctrinar a los niños lo que hoy hemos visto en el instituto sí lo que hoy hemos visto en el instituto son cuentas de Podemos llamando a menores y a chicos a escrachar a una profesora y además lo vais a ver en el vídeo y eso es una forma de operar por desgracia de la izquierda radical en España y en otros sitios y todos tienen la misma manera de funcionar exactamente la misma y copian los mismos patrones los mismos patrones exactamente lo mismo y efectivamente es lo mismo que hace el castrismo lo mismo que hace el chavismo en Venezuela y lo mismo que nos quieren traer a España y como sigamos mirando para otro lado y de perfil efectivamente lo conseguirán porque aquí la culpa no es solo de la izquierda radical porque yo he estado en una universidad pública en arquitectura rodeada de izquierda y he estado encantada me dejaban hablar y me dejaban discutir y era la única porque estaba bastante sola y no he tenido problema pero es que lo que hay ahora lo que hay ahora es la mordaza y la eliminación de la sociedad civil del discrepante y se permite por la tibieza de otros se permite por este rector claro que legitima esto ha habido una huelga del taxi 10 horas en Barcelona de duración apenas un par de horas en Madrid y sinceramente la ciudad condal ha sufrido pues grandes altercados desde todas las estaciones de tren el aeropuerto y muchos lugares fíjense aquí es una manifestación donde algunos taxistas intentaban parar a compañeros suyos en torno a unos 6.000 que se han manifestado que delante del ayuntamiento ya han arrajado todo tipo de objetos contra el ayuntamiento por cierto de Ada Colau que de momento no hemos visto ningún tipo de explicaciones huevos han tirado contra la fachada del consistorio barcelonés huevos bueno eso eran huevos y no sé qué otras cosas pero bueno lo que hemos visto eran huevos y ahí ven parte de las manifestaciones ¿por qué se han manifestado tanto los taxistas tanto en Barcelona como en Madrid? en Madrid ha sido más bien por solidaridad por lo que consideran un intrusismo laboral una competencia desleal y que son las nuevas plataformas que liberalizan digamos el sector como son Cabify o Uber que son plataformas de móvil aplicaciones móviles que lo que hacen es que pueda usted pedir cualquier taxi por ejemplo en el caso de Cabify o cualquier coche desde cualquier punto tiene un trayecto tasado y ya digamos que uno lo contrata o no lo contrata bueno dicho lo cual consideran los taxistas que se les está condenando a la esclavitud y a perder sus puestos de trabajo vamos a escuchar algunas reacciones de taxistas así valoraban los motivos por los que hoy se han puesto en huelga en esta movida de hoy lo que vamos a hacer es no dejar ni una administración sin acudir y sin exponerle lo que son nuestras quejas y nuestras exigencias que dejen de espoliar el sector del taxi que lo que están promoviendo es una liberalización encubierta porque si hay una ley que dice que tiene que haber una VTC por cada 30 taxis eso se tiene que respetar bueno intentar que no entren las VTC que nos quiere meter el gobierno el ministerio del fomento que quieren hundir nuestros puestos de trabajo bueno la verdad es que es algo complicado con lo cual nosotros les hemos preparado un informe donde les hemos explicado les vamos a intentar explicar de la manera más didáctica posible que son estas nuevas plataformas este VTC que denunciaban los taxistas y cuáles son los motivos por los que los taxistas estaban en huelga vean Uber y Cabify amplía el abanico de opciones de las que disponen los ciudadanos de algunas ciudades de España a la hora de desplazarse a priori ambas nos ofrecen lo mismo unos servicios de alquiler con conductor la app de Uber no tiene mayores secretos basta con abrirse una cuenta y la pantalla de inicio ya nos dice si tenemos vehículos cerca y el tiempo estimado de llegada además se puede echar un vistazo a nuestros viajes el tiempo la ruta exacta por la que hemos viajado y hasta los kilómetros contras no se puede reservar para una hora o un día determinado y que sabemos de Cabify es otro de los grandes competidores que en diferencia con el anterior este servicio si nos permite la reserva a través de su aplicación nos calculan el tiempo estimado y precios relativos al trayecto además Cabify también cuenta con la opción de que puedas escoger el tipo de coche que ponen a su disposición como furgonetas de siete plazas coches eléctricos o un poco más lujosos los ejecutivos aunque sin duda lo que más le diferencia respecto a los taxis es que Cabify independientemente de que haya tráfico o no este servicio nos cobra por distancia y no por tiempo a raíz de estos servicios en las calles de la capital catalana no se han visto hoy apenas los colores negro y amarillo de los taxis sus conductores han decidido tomar la calle a pie hasta las ocho de la tarde no volverán a conducir para protestar contra lo que ellos mismos llaman intrusismo laboral que dejen de espoliar el sector del taxi que lo que están promoviendo es una liberalización encubierta que quieren hundir nuestros puestos de trabajo simplemente es eso y entre insultos a la alcaldesa Ada Colau petardos y lanzamientos de huevos y cerveza un grupo de taxistas en huelga ha intentado entrar por la fuerza en el ayuntamiento quienes han tenido que cerrarles las puertas y a esta manifestación se han unido también los madrileños durante dos horas esta misma mañana con lemas como manos arriba esto es un atraco y no nos van a parar desde la capital los taxistas reclaman a la alcaldesa Manuela Carmena que deje de favorecer la privatización del servicio mediante vehículos de alquiler con conductor y auguran un conflicto social bueno competencia deslegal intrusismo laboral ¿qué pasa con el sector del taxi? que está muy regularo debería ser un servicio público la verdad es que las tarifas están impuestas pero en otros países de Europa sí que conviven perfectamente estas nuevas aplicaciones con los taxis de esos países aquí ¿por qué no? bueno ¿qué está pasando con el sector del taxi? perfectamente que yo sepa no conviven en ningún lado ningún sitio Uber en Estados Unidos por ejemplo sí pero claro es que es un problema político es un problema político no es un problema económico vamos a ver tú tienes un sector de actividad y decides regularlo administrativamente con licencias con targa entonces tienes un sector regulado tú tienes un sector de actividad y decides no regularlo o que se regule solo por pura ley del mercado y tienes un sector en Estados Unidos lo que es absolutamente insensato es tener un sector regulado y al mismo tiempo hacer convivir el mismo sector de actividad sin regular junto a él es que es de locura es exactamente lo que está pasando es un problema político el problema de un político que no ha hecho política y entonces tienes una realidad A conviviendo al mismo tiempo con una realidad no A perdón por lo aristotérico del asunto que lógicamente tiene que traer un conflicto y sin solución la solución la tiene que tomar alguien que diga o se regula y es un sector regulado o no se regula y no es un sector regulado pero entonces al final dice la solución la tiene que tomar alguien estamos viendo que los ayuntamientos en las ciudades no están tomando ninguna solución y están mirando para otro lado pues claro que hay que revisar al final que va a ocurrir pues que va a venir Europa que me parece que además en este tema la comisión europea a principios de abril tiene que pronunciarse y al final va a venir Europa a decir entonces al final que pasa que los de Europa son los malos porque cogen la sartén por el mango y dicen hay que hacer esto señores ah venga pues entonces ahora vamos a tener que ponernos a trabajar pero la culpa es de Europa no Europa viene a ordenar Europa viene a ordenar y aquí lo que está claro es que tenemos unas nuevas tecnologías que están poniendo un nuevo modelo de mercado yo creo que hay que estudiar las fórmulas que permitan convivir hace poco estos taxistas de Barcelona están llevando a un montón de gente al Mobile World Congress a ver las nuevas tecnologías y todo lo que nos pueden ofrecer los teléfonos móviles en el mundo que vivimos a día de hoy ¿qué pasa? vamos a olvidarnos de que hay un mundo nuevo de negocio que hasta las profesiones que estamos viendo a día de hoy en el mercado laboral están cambiando gracias a esas nuevas tecnologías si va a dejar a la gente en la calle sí me va a olvidarlo claro es una cuestión elemental yo soy un defensor por ejemplo yo utilizo mucho MyTaxi la aplicación cuando quiero buscar un taxi y creo que los taxistas están utilizando y están sabiendo adaptarse a las nuevas tecnologías y sí que he visto grandes esfuerzos en las ciudades en utilizar este tipo de aplicaciones pero es verdad que hay que regularizar hay que regularizar y no lo que podemos hacer es prohibir absolutamente todo lo que es nuevo lo que ha dicho Esparza es que es de cajón es que volvemos a lo de siempre es decir si hay un sector regulado si alguien quiere competir tiene que asumir las mismas condiciones que el sector regulado y si no se tiene que desregular bueno una cosa o la otra porque convivir oye convivir relativamente porque convivir si tú estás haciendo una competencia desleal a un sector regulado yo no estoy diciendo que la regulación del sector se le ha idóneo yo no quiero entrar en esto porque sería seguramente un debate muy largo muy extenso depende de muchas cosas pero si tú permites una actividad que compite directamente con un sector regulado que tiene las obligaciones no puedes obviar que va a haber un conflicto evidentemente porque si tú has pagado un dinero por una licencia tienes unas obligaciones de horario de bla 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 y de repente a veces un señor que tú llamas por aquí y te está haciendo tu servicio pues lógico yo también me enfadaría la pregunta es ¿hay que desregular y hay que abrir el mercado y que se autorregule como decía Esparza o hay que regularlo y entonces hay que darle no una salida sino como incorporas eso a la regulación el problema es cuando no se afronta y volvemos siempre decir yo no creo que venga a Europa yo creo que es que haya valentía a la hora de enfrentarse a los problemas de verdad ¿por qué? porque son inevitables mira estamos hablando ahora mismo de los de Cabify y de Uber y cuando vengan los coches conducidos autónomamente mira va a haber un cambio tan brutal en el modelo económico en las relaciones laborales con la robotización pero eso no estamos hablando de aquí a 25 años o 50 años no es ciencia ficción son cosas que vamos a ver en un horizonte de 5, 10 años va a afectar a todo tipo de profesiones no solo al transporte no solo a la industria no, no la bohacía el periodismo muchos sectores habrá que empezar a ver ¿cómo vamos a regular esto? no, no, no este nos dice ánimo para todos los taxistas en Barcelona con los pakistanís ilegales es una real pasada bueno, pero vamos a ver aquí es decir, eso de que vamos a ver ya lo estamos viendo ¿dónde está la industria del disco? ¿dónde está la industria editorial? sí, sí ¿a dónde se han ido los videoclubs? ¿a dónde se han ido tantos y tantos negocios y tantos puestos de trabajo? pero bueno, esa es la realidad de la evolución Cabify y Uber en un montón de países es una aplicación súper útil cuando tú vas a países en donde el servicio del taxi es motivo de que te secuestren te roben te dejen que hay muchos países del mundo donde es lo más seguro que puedes hacer es recurrir a Cabify y a Uber que además de que sabes qué taxista te llevas pagas con la tarjeta de crédito sabes que el coche que te viene es un coche que luego lo puedes denunciar pero sabes quién va claro en España las ciudades que era una competencia municipal montaron sus licencias de taxi licencias que se han pagado 150.000 euros y 100.000 y 200.000 y que están hipotecados para X años y que además tienen un seguro de transporte de 300 o no sé cuánto 30 millones de euros de responsabilidad civil tiene una serie de condiciones que tienen que cumplir el problema es que nadie pensó en la regulación que iba a llegar esto porque esto es un servicio que esto ha cambiado el teléfono ha cambiado el mundo de todos y para todos entonces la legislación es la que se tiene que modificar porque Uber ya vino a España y fue judicialmente parado y luego se le puso una sentencia se le pusieron una serie de obligaciones porque encontraron cuál era el perfil dentro del batiburrillo legal en el que se podían meter por allí legalmente para hacer este servicio y ahora lo están haciendo desde la legalidad entonces ¿cuál es el problema? que efectivamente hay que dar una satisfacción y una solución a unos señores que están cumpliendo con unas normativas municipales que les obligan a homologar un taxímetro que les cambia la normativa cada X años que les obligan a cambiar el vehículo cada cierto tiempo a tener unos seguros y una serie de revisiones que claro eso tiene un precio eso tiene un precio que se repercute en el servicio y claro hay una competencia que es real hoy no es desleal y hoy además es legal y la culpa no la tienen por supuesto los taxistas que son víctimas tampoco lo tienen los ciudadanos que pueden tener una oferta de mercado más amplia sino que lo tienen los legisladores que tienen que dar solución a estas nuevas realidades y como los legisladores en tema de tecnología siempre van entre 5, 10, 15 y hasta 20 años por detrás de lo que es la realidad tecnológica aquí vamos a tener una fuente de conflicto otro mensaje mira perdón Alejo en Zaragoza el servicio del taxi es caro les han venido las vacas flacas por abusar dice un espectador que nos ve desde la capital mañana las tarifas no las ponen los taxistas las ponen los ayuntamientos es que el taxista no la pone vamos a ver lo que dicen los taxistas tiene todo el sentido es decir yo estoy sujeto a toda una serie de obligaciones de impuestos de tasas de tal y ahora cumpliendo con todo esto de repente me cambia usted las reglas de juego a medio partido esto no puede ser y como no se puede lo que no se puede hacer es una chapuza que es lo que están haciendo ahora que es que intentan meter a las bravas estas nuevas aplicaciones y estos nuevos segmentos de mercado junto con el otro hay que tomar decisiones hay que saber lo que se quiere y hay que pagar las consecuencias por ejemplo en el caso de los estimadores que decíamos antes claro tú a los estimadores les puedes decir mire ustedes no pueden ser un monopolio se han de liberalizar pero como ellos te dirán bueno pero es que a mí hasta hoy esto me dio así que quiere usted ahora que no coma entonces les has de dar una salida tienes que buscar un sistema para que ese tránsito sea asumible pues lo mismo con el sector del taxi bueno esta le ofreció unas prejubilaciones a muchos se alejó de Aupa con el 70% del sueldo desde los 50 años etc pero alejo si no no bien bien pero tienes que dar soluciones es una de las que se han dado alejo hoy en el sector del taxi antes el sector del taxi era un taxista una licencia una persona un coche hoy hay una serie de taxistas que siguen en esa industria pero hay otros que tienen compran licencias compran coches y son industriales del transporte del taxi que es lo que están haciendo muchos de los propietarios de Cabify que compran varios coches tienen sus choferes se ponen de acuerdo con Cabify y hacen el mismo ejercicio con lo cual hasta dentro del segmento de los taxistas deberían de algunos también depurar cuáles son las situaciones del sector porque claro cuando tú tienes el taxista propietario es muy distinto que cuando tienes el taxista empleado muy distinto y entonces están pidiendo una realidad que es algunos están teniendo a cuantas más licencias de taxi y más coches tienen a intentar tener un monopolio de una industria cautiva que además tengan licencias de descanso en días dispersos para tener trabajando en su industria todos los días dentro del proteccionismo del marco que suponen las licencias de taxis si este lío no va a haber quien lo pare y además hay una cosa que va a ser cierta nos guste o no va a ganar la libertad de mercado al final siempre va a ganar Uber va a ganar Cabify y van a ganar todos los demás cómo van a estar las cosas que Car2Go la dueña es Mercedes EasyTaxi y Hilo que eran las dos plataformas que competían la dueña es Mercedes cómo está cambiando la movilidad para que la casa Mercedes en lugar de vender coches lo que ya está comprando son servicios de movilidad urbana EISA que son los que explotan los parquímetros de Madrid son los copropietarios con el grupo PSA Citroën que PSO que ahora además ha comprado Opel de los nuevos vehículos que se están emotivos puesto que se están moviendo por Madrid porque el gran debate ahora es cómo va a ser la movilidad de las ciudades y el taxi es un servicio obsoleto vamos a ver va a ganar perdón va a ganar la libertad de mercado muy bien bien vale pero por favor que no gane a costa de lesionar a gente que tiene ciertos derechos porque antes ha contraído tremendas obligaciones sí sí pero además obligaciones oficiales porque los que tenían tiendas de discos o los que tenían videoclubs era un mercado que no estaba regulado por normativas municipales que no sean las de higiene y espacio pero esto sí bueno pues porque hay un mercado regulado que había unas obligaciones los taxistas las han cumplido y ahora lo que no puede ser como decíais muy bien es que el partido cambia las reglas es decir eso es imposible pero para eso tiene que haber gente que no es cambiar las reglas es decir tú sigues jugando con estas y a esto le dejo jugar sin reglas no puede ser ahí tiene que haber gobierno y negociar o sea estamos a favor de que vengan nuevas tecnologías y mejore el sistema económico y mejore las formas de negociación lo que no podemos hacer es a una persona que ha pagado en Madrid y se han llegado a pagar más de 200.000 euros por licencias de taxis es verdad que durante la crisis ha bajado muchísimo el precio y gente que había invertido mucho dinero lo perdió estas personas que han invertido no tienen sueldos de 80.000 euros al año de media estas personas han invertido su dinero y trabajan muchísimas horas al día es normal que pidan regulación y que venga el gobierno que se siente al igual que se está sentando para liberalizar la estiva pero se tiene que sentar se tiene que regular se tiene que hacer soluciones no a costas de no permitir las nuevas tecnologías que hayan en mercado las nuevas oportunidades de negocio hay que entender la situación de los taxistas pero permitir el desarrollo yo no confío en absoluto en los legisladores porque vamos a poner un ejemplo cuando se hizo la ley del tabaco en esa votación unánime en el congreso para luego ir todos a sus despachos a fumar a los hosteleros se les permitió hacer una separación en función de los metros cuadrados con una estufa de millones y millones de euros para que a los dos años les dijeran que no y a los industriales del tabaco entre los que me incluyo el que te cambien las normas del juego por el buenismo político porque luego todos siguen fumando en sus coches en sus despachos como fumaba el presidente del gobierno anterior y este que lo ha dejado pero por otros motivos y el anterior y el anterior es decir votan no no se puede fumar el despacho pero ellos lo hacían entonces cuando tú haces la política desde el buenismo y no desde el servicio ciudadano te encuentras con estos problemas y si confiamos en que los políticos van a regular justamente esto pues igual que no lo hicieron con la hostelería con todas las inversiones que se hicieron en instalaciones para separar según la ley del tabaco que se había aprobado pues aquí tampoco va a pasar Hay una nueva realidad de esas cosas que tiene que adaptar a la legislación es decir hay una nueva novedad es decir que tú puedas ahora contratar un servicio de movilidad por el teléfono móvil esto hace 10 años era impensable pero hace 10 años existía el alquiler de coches con conductor pero había que certificarlo de bispera llamar a un teléfono fijo y venía a buscarte el problema es que esto te lo ha resuelto a lo que iba es que hay una realidad que inexorablemente se va a abrir paso ¿qué tiene que hacer la administración? esta y cualquiera o adelantarse que es casi imposible en nuestro caso en el caso de Rajoy es un imposible metafísico o como mínimo adaptar es que gobernar es muy difícil adaptarlo claro es que es muy difícil pero si no es adaptarse a la nueva realidad Zapatero en cambio lo encontraba muy fácil que cualquiera podía ser presidente de España bueno a ver vamos a ver sí que me gustaría porque digamos que la huelga ya se han esgrimido aquí las razones la regulación del sector pero también ha habido que lamentar por ejemplo esta grabación que se ha hecho a algunos de los piquetes supuestamente informativos taxistas que a primera hora de la mañana estaban en el aeropuerto del Prat en Barcelona en la estación de Sanz también aquí en Madrid y esto es lo que decían así iban a recibir ojo a los taxistas que decidiesen no secundar la huelga e ir a trabajar vean o escuchen vente a la T2 a la T2 a hacer de piquete todo el que entre a reventarle el coche todo el que entre encochado y trabajando a destrozarle el coche vivo pero destrozado con azúcar en el motor con lo que haga falta el próximo domingo a mediodía en la plaza Urquinaona también en Barcelona se va a producir una manifestación a Turem al COP separatista paremos el golpe separatista es lo que denuncia sociedad civil catalana que es una de las organizaciones convocantes la marcha lo que pretende es defender las libertades la democracia y la convivencia que es lo que dicen que se está vulnerando día si día también por los independentistas vamos a ver no sé si tenemos algún tipo de imagen para que vayamos viéndolo vamos a ver como por ejemplo el otro día en la Universidad Autónoma de Barcelona estas son imágenes de la carpa que montaron los de sociedad civil catalana y como los más radicales se agolparon en torno a ella y fíjense los gritos la quema de la bandera de España ni fascistas ni amigos de los fascistas fuera de la Universidad Autónoma de Barcelona y esta es una de las realidades y esto ocurría esta misma semana vean oye ¿podéis llamar a los mochos o qué pasa? todavía no bueno este es uno de los motivos por los que se ha convocado esa manifestación otro de ellos es una realidad que esta semana se ha estrenado una aplicación de los teléfonos móviles usted se la puede descargar ya si quiere que se llama Catal App es una aplicación destinada a valorar supuestamente la atención oral escrita y virtual de los establecimientos catalanes en función del uso que hagan de la lengua catalana pero básicamente lo que ahora nos va a explicar Román Zendoya que va a enseñar su iPad a cámara porque se la se la ha descargado vamos a ver cómo funciona y luego Román nos hace una demostración porque ha estado jugueteando con esta aplicación en los últimos minutos la Catal App es la aplicación que busca mejorar la presencia de la lengua catalana en los establecimientos comerciales y de servicios si estás cansado de tener restaurantes bars comercios y que no te atinguin en catalán la Catal App es la teva ena con la Catal App podrás saber quins comercios tienen una actitud más responsable con el uso del catalán cuando visitas un de estos locales puedes valorar el uso que se hace del catalán en la tensión oral escrita y virtual contribuye a mejorar la cualidad lingüística de los establecimientos del nuestro territorio con la Catal App y vive 100% en catalán vive 100% en catalán que por cierto no es solo en Cataluña los países catalanes todo en Cataluña la comunidad barriana las Baleares sacando partido del colaboracionismo de Compromís y de Francine Armengor en las Baleares estos van al expansionismo en el que están bueno a ver venga Román que ya te lo has descargado explícanos vamos a ir al iPad que gracias a Dios no es precisamente pequeño el iPad de Román y nos cuentas como funciona esta aplicación bueno uno se baja a Catal App y por supuesto que te piden todos los datos y te piden que permitas que sepan donde estás para que para además así van a controlar a todo el mundo donde se mueve la gente ojo no lo permitan que aunque esté cerca ya sale por el mapa yo aquí estoy en Madrid he dicho que no permito pero hemos ido a buscar en el plano de Barcelona en cada comercio salen estos muñecos grises todos los que están aquí están sin evaluar porque acaban de subir la aplicación pero si alguien va por allí y decide que le atienden mal o le atienden en español y quiere que sea en catalán catalán pues lo marca como malo es muy fácil es un semáforo marcas el comercio en el que estás te pone rojo amarillo verde y algún comentario y tú lo puntúas una estrella amarilla lo pones encima o qué si bueno es como lo de los nazis exactamente igual entonces no voy a dar al rojo este porque te sale la fecha porque este es que este habla en español entonces bueno en Cataluña le perseguirán o sea el icono rojito ese es un establecimiento que habla español exacto entonces esto sirve muy bien cuando uno va a Barcelona para que se coge la aplicación y ir buscando todos los que tengan la cara rojo porque es donde hay que ir a comprar pero Román echa la chanza echa la chanza también lo pueden utilizar los independentistas agresivos y radicales para ir a rendir cuentas esto efectivamente es una persecución esta es una versión digital y les multan no no primero les multan luego les persiguen y luego esta es la versión digital de la estrella amarilla que habría que ponerse en el gueto de Varsovia en la época de los nazis y lo que yo no entiendo es como Apple y Google con su comercio de Android permiten que esta aplicación esté en el App Store o en la tienda de Google para su distribución gratuita a la que luego además si te ha gustado mucho y quieres contribuir a la causa puedes hacer una donación ah eso no lo explico yo no no pero que Apple y Google claro que te permitan que esta aplicación filonazi o nazi completa que es exactamente igual que las que hacían los nazis a los judíos en la época de la Alemania de Hitler se pueda descargar libremente y se pueda utilizar el filtro de categorías y calidad de estas dos compañías que tan preocupadas están por tantos temas en el mundo no podía pasar y esto es una vergüenza que Apple y Android lo estén comercializando esa vergüenza mayor perdóname es que hay en nuestro gobierno una secretaría de Estado que se dedica específicamente a tecnologías de la información que entre otras cosas debería actuar ahí pero como estamos en el gobierno del del como decían esa ataraxia la palabra en el gobierno de no hacer nada que sea política no lo hacen ¿tú crees que en Google y en Apple saben que es Cataluña? o los otros países catalanes no, pero te venía de saber porque esto es interesante esta para que sepa la farmacia José Romero Reche debe de hacerlo todo muy bien en catalán porque ya tiene el icono verde ya está con sonrisita y entonces ahora ya pues uno pincha aquí y así va sabiendo quién es de los tuyos y quién es de los otros entonces esta es una segmentación a través de instrumentos digitales de la población esto es una preparación para el procés en el que quiénes son catalanes y quiénes son catalanes a un escrache de esos amables muchachos que hemos visto gritando fuera, fuera, fuera y físicos y a un boicot comercial entonces bueno esto es una vergüenza y ya que la secretaria está en comunicación en lugar de dedicarse a estas cosas se dedica o la de tecnología a tecnologías de información bueno ya que el gobierno no lo va a hacer por lo menos los ciudadanos pueden entrar en la APP pueden valorarlo yo lo he valorado como una aplicación nazi y he denunciado a Pellea Google diciéndoles que me parece fatal que la comercialicen y a ver si a base de inundar las redes de cosas como que es una vergüenza yo he puesto es una vergüenza que Apple y Google comercializan una aplicación que estigmatiza a ciudadanos como a los nazis a los judíos con su estrella en función del idioma que usan a base de ponerlo en la aplicación muchas veces como valoración probablemente Google y Apple se enteren de que están comercializando venga más opiniones cristiano es una barbaridad vamos la aplicación es una barbaridad y yo no sé los nacionalistas en qué mundo viven cuando hablamos de la Europa de la convivencia cuando hablamos de la Europa de la democracia que se dediquen a hacer esto que se dediquen a atacar a los jóvenes de sociedad civil catalana y por cierto mandar todo la polla además en UPyD estaremos estaremos este domingo manifestándonos en Barcelona yo iré junto con miembros de la directiva de UPyD a manifestarme porque basta ya basta de aguantar a los nacionalistas el nacionalismo como decía Mitterrand es la guerra hay que acabar con esto y ya tenemos que juntarnos todos los españoles y desde aquí el llamamiento que se ha sido anteriormente cuanto más gente haya el domingo en Barcelona mejor porque hay mucha gente muchos catalanes que están deseando que la gente salga a la calle a defenderles y acabar con estas barbaridades que estamos viendo con esta aplicación esto no lo podemos asumir y el Estado tiene que dejar de mirar a otro lado tiene que dejar de negociar con los separatistas y ponerse firme que la gente salga a la calle a las otras en France con su parte y otra y la gente sale y la gente sale en la calle y la gente sale